Gracias por ver el video. Es una mesa que se titula La Revolución Copernicana, hubo una huella kantiana en el pensamiento de Walter Benjamin. Vamos a escuchar el trabajo de Francisco Neistat y de Carlos Pérez López. En el caso de Francisco, el trabajo se titula Revolución Copernicana, Antropología y Antropología Política, de Kant a Benjamin y Cláster. Y en el caso de Carlos, se titula Notas sobre la Revolución Copernicana de la Visión Histórica, Experiencia y Primacia de la Política. El comentario va a estar a cargo de la novela del P.O., que oportunamente pasará al stream. Bueno, muchas gracias Pedro por la invitación. Estoy muy contento de estar acá de vuelta con la gente de la casa de Balecoso de Boránea. Y me disculpo sinceramente por no haber podido venir esta mañana. Me hubiera gustado muchísimo escuchar las ponencias interesantes, tanto de Gutiérrez como de Graciela. Pero no pude venir porque, como comentaba, anoche me quedé un poco noqueado por la manifestación que duró mucho y no pude trabajar en el cierre de la ponencia. Así que lo hice esta mañana. Bueno, en realidad esta mesa sobre la Revolución Copernicana tiene su origen en la idea primigenia con Carlos y Ana Vela de hacer un homenaje a Kant, y creo que eso era lo que habíamos hablado contigo, aprovechando en virtud, digamos, del 300 aniversario del nacimiento de Kant. Y por otra parte, bueno, también se cumplen creo 120 años de la muerte de Kant. Pero como es una mesa de contemporánea, la idea era, bueno, cruzar a Kant con la filosofía contemporánea y en particular con nuestro tema que venimos trabajando, digamos, los tres hace mucho tiempo, que es Walter Benjamin. Entonces, ese es el origen. Bien, a partir de ahí, Carlos tuvo la idea, la iniciativa de cruzarlos en el tema específico de la Revolución Copernicana y yo me monté a su tren porque había trabajado hace un tiempo, hace ya bastante tiempo, la problemática de la Revolución Copernicana en Kant a partir de la idea de una revolución copernicana y por otra parte de las revoluciones políticas y un poco el abismo que hay entre esos dos conceptos. De una revolución política que es contingente, que tiene marchas y contramarchas y el de una revolución copernicana que parece instaurar, digamos, una nueva era sobre la que ya no hay marcha atrás, como la era de la crítica o la era de la ilustración y que atañe más a lo que podríamos llamar, digamos, la historia de las mentalidades que es la historia política o la perspectiva nociológica o epistémica que el campo de los sucesos históricos. Entonces, había elaborado un poco ese abismo entre la noción de Revolución Copernicana y Revolución Política, pero trabajando también algunas pasarelas entre ambas cosas que las hay en Kant. Entonces, aprovechando eso y aprovechando también un trabajo sobre el cruce de la Revolución Copernicana con Benjamin y Clastres en un coloquio de Miguel Abenzur en París en el 2009, le pedí a Carlos permiso para montarme a su vagón y aprovechar eso y hacer el homenaje, digamos, en este cruce, es decir, tomando yo Clastres y Peña, Minconcán, digamos, y bueno, Carlos, los temas que iba a trabajar, y de hecho estoy viendo que arrancás con una cita del Entenado, que yo también no lo cito, pero iba a hablar un poco del Entenado también a propósito de Clastres, porque el Entenado tiene que ver justamente con los guaraníes, y es el tema focal, digamos, del antropólogo Pierre Clastres. Bueno, eso en cuanto, digamos, a pequeño contexto, y ahora sí quiero, digamos, entrar un poco en el preámbulo. Bueno, en realidad, como señalé recién, la Revolución Copernicana de Kant, aunque él no habla, de hecho no hay una expresión Revolución Copernicana, lo que está en la crítica, digamos, es la noción de giro copernicano, ¿no? Copernicanische vendum, pero sí habla de revolución en el mismo prefacio de la segunda edición de la crítica, donde introduce, digamos, la Revolución Copernicana, está presente la Revolución en la matemática, con ciertos personajes, digamos, ¿no? Con Tales, la Revolución en la física, con Galileo, con Bacon de Berulán, y luego, digamos, se aboca, introduce el tema de Copernico en relación a la metafísica. Y efectivamente, esa Revolución tiene la característica, señala Kant, de estar en un solo tiempo dada, como dice él, y en ese sentido, digamos, contrasta con las revoluciones políticas, donde, como sabemos, digamos, en la filosofía de la historia, en los distintos textos, digamos, aparecen como susceptibles de varios ensayos y errores, de marchas y contramarchas, de inflexiones y de contrarrevoluciones. Y eso está muy acentuado, no tanto en el Kant del 84, sino en el Kant ya del 98, del conflicto de las facultades, donde Kant habla casi con un aire melancólico de la Revolución Francesa, hablando de un experimento que ha sido muy costoso, que puede haber marchas y contramarchas, y finalmente lo que retiene, digamos, es la actitud de los públicos, digamos, desde una óptica de los signos. Y eso justamente, digamos, contrasta, como señalé recién, con la Revolución Copernicana en cuanto a un acontecimiento en la historia de la razón, podríamos decir. Así que Kant establece ese paralelo, digamos, entre la historia de la razón, por una parte, y la historia mundial, digamos, por el otro. De hecho, en un trabajo de Javier Mugersa, que ya tiene, digamos, sus años, donde recuperaba esta, digamos, la filosofía de la historia, Aramayo hablaba, Roberto Aramayo, digamos, a propósito de las revoluciones políticas, de, si se puede hablar en singular, una suerte de revolución asintótica, es decir, revoluciones que finalmente no se van aproximando de una idea, en virtud, digamos, del progreso, pero nunca finalmente se acaban. En cambio, la Revolución Copernicana, en el campo en el que se ve, es una revolución acabada, y particularmente, señala Kant, en el campo de la metafísica, digamos, es decir, que una vez hecha la tarea de la crítica, la revolución en el campo de la metafísica, queda, digamos, en un solo tiempo dada y acabada. Mi idea era, entonces, como les señalé, cruzar este campo con el pensamiento del siglo XX, y en este sentido es que iba a introducir, digamos, a Benjamin, de quien va a hablar también Carlos, y a Pierre Clastro. Bueno, Benjamin es conocido, digamos, no me voy a detener en su, en el personaje, ni en el detalle, digamos, de su pensamiento, mucho menos conocido es Pierre Clastro, señaló, sí, al pasar, digamos, que Benjamin va a hablar, ya lo vamos a ver, de Revolución Copernicana, literalmente, en realidad de giro copernicano también, en el libro de los pasajes, justo al inicio, digamos, de como el tocado, y a propósito del tema de la memoria y de la revendranza. Pierre Clastro también se va a referir a la Revolución Copernicana en un texto que se denomina La Sociedad contra el Estado. Allí tiene un capítulo entero que se llama Copérnico entre los salvajes, Copernic, Parmí de Sovalle, y culmina, digamos, en todo un párrafo sobre la noción de Revolución Copernicana que voy a mencionar. Pero, ¿quién era? Pierre Clastro, digamos, es un antropólogo y etnólogo francés, no es un filósofo que trabajó con Levi-Strauss. Bueno, esta mañana se habló bastante de estructuralismo, tengo entendido, y cruce con el psicoanálisis. Bueno, Pierre Clastro fue discípulo de Levi-Strauss, y hizo todo su trabajo de campo en América Latina, fundamentalmente en Paraguay, mientras que Levi-Strauss estuvo más abocado en Brasil. Y fallece muy joven, digamos, a los 43 años, en un accidente brutal de auto, digamos, viajando de París hacia el sur. Su esposa también es una antropóloga muy conocida, que vive todavía en Clastro, digamos, que tiene muchos trabajos sobre los guaraníes y sobre los guayaquis, tema en el que también trabajó Pierre Clastro. Entonces, de alguna manera, digamos, es interesante para nosotros, también desde Latinoamérica, el pensamiento de Clastro. Y lo que es interesante, si bien Pierre Clastro es antropólogo y etnólogo, hay un aspecto que comparte con Benjamin, que es una cierta inclasificabilidad, podríamos decir, porque también ha trabajado la filosofía política, en particular con Claude Lefort y sobre todo centrado en la tradición del republicanismo, no del siglo XIX, sino del republicanismo renacentista, en particular Montaigne, La Boesie, Maquiavelo y, bueno, todo el tema de la servitud voluntaria, de la servidumbre voluntaria, digamos, es un tema central y, de alguna manera, es algo, digamos, muy particular que comparte con, digamos, con Goyer o con Lefort, digamos, con Castoriadis, ese cruce por una parte entre cierta concepción de la política de alguna manera contra el soberanismo estatalista, contra la idea de Estado o lo político, podríamos decir, y todo un trabajo antropológico sobre los indios, digamos, en Paraguay y también en la selva brasileña, donde su óptica es tratar de elaborar lo que podríamos llamar una antropología política. es decir, hay, en cierto modo, una orientación ya, digamos, centrada en la política o en lo político que también, digamos, orienta el trabajo etnográfico de Pierre Clafter cuando trabaja, digamos, en las sociedades arcaicas en América Latina y eso es relativamente novedoso porque en general la antropología como él mismo se encarga de señalarlo no dio mucha importancia al tema de la política en las sociedades arcaicas. Trabajó los problemas más de carácter etnográficos o sociales o comunitarios pero no la cuestión de la política. Tema que sí se abocó Pierre Clafter ya de entrada, digamos, orientado por su propio interés en lo político también en las sociedades centrales. Entonces, esto un poco para presentar y respecto, digamos, de sus trabajos porque es poco conocido en filosofía puedo señalar la sociedad contra el Estado, la arqueología de la violencia y la crónica de los Guayaquis, digamos, como temas fundamentales pero también la compilación junto con Claude Lefort de un gran texto que se llama la servidumbre voluntaria centrado en la Boesí pero también contexto sobre Maquiavelo, sobre la cuestión digamos de la filosofía política en el Renacimiento. Entonces, es muy curioso ver a un antropólogo que se mueve entre los guaraníes y la filosofía política clásica en particular, digamos, en torno a esa tradición republicana que no es la del progresismo del siglo XIX sino aquella digamos fundadora de una cierta figura digamos de la política en la Italia renacentista. Bien. Bueno, entonces eso digamos como preámbulo que me interesa digamos y que voy a hacer con esto. me voy a indudablemente no puedo desarrollar todo el pensamiento de Clastrox y de Benjamin digamos quiero tomar justamente lo de la revolución copernicana y allí lo que me interesa digamos es entrecruzar la noción de revolución copernicana con la política en un sentido en el que quizás no esté tan acentuado ese entrecruzamiento en Cannes donde el foco es más nociológico como señalé y atañe justamente una nueva concepción del conocimiento a mí en cambio aquí digamos me interesa aprovechar las figuras de Clastrox y de Benjamin para encontrar ciertas afinidades selectivas entre ellos en torno a la cuestión de la política y en ese sentido en qué digamos en qué sentido bueno no tanto en el sentido de una revolución política o del pensamiento de lo que puede ser una revolución política sino quizás una revolución de lo político es decir del lugar digamos de lo político en la sociedad y su relación con el Estado pero particularmente también con la antropología es decir en torno a una cierta concepción del hombre y de lo político en ambos pensadores a partir de esta figura de la revolución copernicana es decir no tanto revolución política sino revolución de lo político y en qué sentido va a operar en Clastrox esta figura de una revolución de lo político bueno ya habrán intuido en ese título digamos la sociedad contra el Estado digamos por donde se va orientando esa figura pero podríamos decir que se entrecruza con la antropología política en la medida en que justamente Clastra intenta corrarse de la visión digamos clásica del historicismo y particularmente hegeliana en torno a la idea de que las sociedades sin Estado de alguna manera son sociedades a las que le falta algo digamos son sociedades defectivas o defectuosas a las que le falta algo y eso está pensado desde el mundo digamos civilizado Clastra en cambio va a intentar y por ahí va a pasar su revolución copernicana en pensar en realidad las sociedades sin Estado en particular la guaraní no como una sociedad a la que le falta algo sino como una sociedad desde la cual se puede pensar esa sociedad y se puede pensar también la sociedad occidental desde una óptica diferente es decir que la noción de sociedad sin Estado digamos le permite a él pensar la idea del Estado en Occidente mismo como algo contingente algo que no es inherente digamos en todo tiempo y lugar a la esencialidad de la política es decir si hubo en algún momento algo que podría parecerse en una sociedad sin Estado entonces quiere decir que y que funcionaba con una figura digamos de la política pero no una política separada digamos de la sociedad bajo la forma de la institución del Estado quiere decir entonces que nuestras propias sociedades con Estado tienen que poder pensarse de modo digamos no necesario y esa es un poco la figura de lo copernicano en class es decir lo copernicano quiere decir un cierto corrimiento heliocéntrico como él lo llama digamos para poder pensar así como copernico intenta pensar el lugar de la tierra desde un corrimiento heliocéntrico así también Clastres intenta desde un corrimiento antropológico poder pensar la propia sociedad occidental y su funcionamiento político como algo que no es natural ni esencial sino que es una configuración contingente en Mediamini lo que me interesa retener desde el lugar digamos de su política es la vinculación de la revolución copernicana con una cierta figura de la inversión es decir revolución desde los griegos desde la peristrofe como movimiento circular y como órbita circular de los planetas es ciertamente digamos una suerte de ciclo completo es decir es una inversión pero una inversión que termina de alguna manera conservándose o que termina digamos ubicándose en el mismo punto desde la órbita perfecta de los planetas ahora sabemos muy bien que con la figura de la revolución política esa concepción cambia y revolución paradojalmente pasa a significar exactamente lo contrario es decir la institución de una novedad absoluta de un corte de una ruptura Benjamin va a intentar desde la figura de la revolución copernicana pensar una cierta inversión pero no una inversión que podríamos llamar conservativa es decir una inversión que preserve la estructura ¿no? Hannah Arendt solía decir de la inversión que Marx opera con Hegel que en ese caso digamos la estructura permanece intacta y que es el problema de las inversiones ahora Benjamin intenta pensar una inversión en la cual en cierto modo digamos la estructura se rompa de alguna manera o se transfigure y va a llamar a esa inversión un quea es decir una cierta un cierto retorno podríamos decir pero donde no queda preservado donde no hay un isomorfismo entre lo que había antes y lo que había y lo que aparece nuevamente sino una cierta defiguración digamos o deformación y es esa noción de lo un quea que voy a intentar introducir para poder pensar una figura diferente de la política a partir también de una figura diferente del tiempo ¿no? y en ese sentido la noción de Benjamin digamos de revolución copernicana también queda relacionada con una antropología política desde una cierta noción de inversión bueno tengo todavía diez minutos bueno ahora para ir un poco más rápido voy a leer en vísperas de la revolución francesa y por ende sin conocer los avatares innumerables que le sucederían Kant escribía en su célebre opúsculo sobre la ilustración cito mediante una revolución acaso se logre derrocar un despotismo personal y la opresión generada por la codicia o la ambición pero nunca logrará establecer una auténtica reforma del modo de pensar más bien al contrario tanto los nuevos prejuicios como los antiguos servirán de rienda para esa enorme muchedumbre sin pensamiento alguno bueno fin de citación eso está en que es la ilustración bueno es interesante porque ahí Kant justamente está comparando la revolución de las mentalidades digamos a las revoluciones políticas y señalando justamente que las revoluciones políticas finalmente preservan las mentalidades que había anteriormente y que no cambian en lo fundamental es interesante digamos esa idea cuando luego en cambio en el prefacio de la segunda edición de la crítica digo luego pero en realidad en el mismo momento digamos bueno sí porque es la segunda edición 1787 este texto del 84 Kant habla digamos de esta revolución en las mentalidades y ahí aparece digamos esta perspectiva del giro copernicano uno diría a priori eso es puramente nociológico sin embargo el tema es complejo porque Kant también compara su noción de giro copernicano con una cierta figura digamos de la institución de una nueva politicidad de alguna manera ¿no? la compara de hecho con un campo de combate a la metafísica antes del giro copernicano digamos Camp Flats digamos hecho expresamente para ejercitar digamos en asaltos de fuerza donde nunca nadie ha adquirido digamos nunca ninguno de los combatientes ha adquirido dice Kant el más reducido terreno para edificar con alguna duración el fruto de su victoria esa es la esa es claramente una metáfora política digamos que ilumina el estado y estadio de la metafísica pre-crítica digamos y donde entonces podríamos pensar la revolución copernicana como la institución de una nueva condición pero claramente digamos en el campo de la mentalidad entonces de esta manera la revolución copernicana estoy hablando yo de Kant puede aparecer en analogía con un estado civil filosófico que pone fin a los conflictos de la razón con ella misma esta revolución no parece efecto de muchas revoluciones como es el caso en la historia mundial sino que sigue los ejemplos de la matemática y la física que hoy son lo que son por efecto de una revolución en un solo momento hecha en la metafísica además esto se combina con una rara fortuna dice Kant das seltene glück que la distingue de las demás disciplinas y que consiste en que tan pronto se consuma su revolución copernicana esta disciplina alcanza su plenitud cito una vez que se encauce mediante esta crítica en las vías seguras de la ciencia abarcará por completo todo el campo del conocimiento que le pertenece dando término a su obra que transmitirá después a la posteridad a manera de patrimonio que no es ya susceptible de incremento por cuanto solo tiene que tratar los principios y límites de su aplicación la cual a su vez ha sido determinada por ella esta percepción esta percepción literalmente terminal de la revolución metafísica que instituye la crítica determina la singularidad que posee para Kant la historia de la razón pura y su contraste absoluto con la historia mundial en la que no cabría ya hablar de estadio final sino más bien de un progreso asintótico según la figura de Aramayo esto no quiere significar que la historia de la razón no admita para Kant verdaderos jalones anteriores a la crítica que podrían leerse como un progreso al menos como una lenta maduración y preparación del criticismo lo que como Hume despertando a Kant del sueño dogmático Rousseau en quien Kant reconocerá el Newton del mundo moral hicieron viable en definitiva el advenimiento de la crítica pero nada de eso sustrae peso intensidad a la percepción revolucionaria de la misma crítica y su consiguiente divisoria radical de aguas entre un antes y un después en la historia de la razón pública entonces giro copernicano señala Kant y cito ocurre aquí dice él lo mismo que con los primeros pensamientos de Copérnico quien al no poder adelantar bien la explicación de los movimientos celestes cuando suponía que todas las estrellas giraban en torno del espectador ensayó si no tendría mejor resultado si hiciera girar al espectador y dejar en cambio en reposo a las estrellas ahora bien en la metafísica dice Kant se puede hacer un ensayo semejante en lo que concierne a la intuición de los objetos si la intuición debiera regirse por la naturaleza de los objetos no entiendo cómo se podría saber a priori algo sobre ella pero si el objeto como objeto de los sentidos se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición entonces puedo muy bien representarme entonces puedo muy bien perdón entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad perdón bueno hay una butad que hace Bertrand Russell un chiste digamos irónico que hace Bertrand Russell sobre este pasaje de Kant señalando que lo cito dice Kant would have been more accurate if he had spoken of a ptolemia contra revolución habría sido mucho más adecuado si en vez de hablar de revolución copernicana hubiera hablado de contrarrevolución ptolemeica dice since he put man back at the center from which copernicus has detronado puesto que puso al hombre al sujeto en el centro digamos este del lugar del cual digamos copérnico lo habría más bien destronado es verdad que la analogía de Kant con copérnico puede prestarse a la objeción de raza en el sentido que si el giro copernicano consiste en poner la subjetividad del espectador en el centro de la constitución de la experiencia entonces este planteo invertiría en el movimiento por el cual con copérnico la posición relativa del espectador al sol se vuelve excéntrica sin embargo hay como sabemos por lo menos dos sentidos en los que la analogía puede salvaguardarse radicalmente primero el giro copernicano de Kant como el revolucionibus de copérnico chocan contra la apariencia observacional y presuponen la anteposición a priori de una pauta racional o teórica que reconstruya esa experiencia según una orientación de la razón y en segundo lugar más allá de la posición relativa del espectador y de su objeto la revolución copernicana de Kant y el revolucionibus de copérnico el título de copérnico era revolucionibus orbium caelestium comparten para Kant el carácter de una ruptura singular y única en la historia de la razón la revolución copernicana es la institución de la era de la crítica de la era de la crítica en Kant y en copérnico la autonomía de la razón en relación al dogma y al prejuicio de la observación bruta es en esta línea de la analogía la que nos interesa particularmente donde nos interesa particularmente la figura de una ruptura revolucionaria en la historia de la razón misma bueno ahora paso dicho esto digamos y esta observación paso rápidamente digamos a Benjamin en el cual me voy a detener poco porque Carlos va a hablar ampliamente de él cito a Benjamin en el convoluto K sobre la revolución copernicana o el giro copernicano lo puse ahí ah bueno entonces no hace falta citarlo si quieres leer bueno el giro copernicano en la visión histórica lo pusiste en alemán también es este se tomó por punto fijo lo que ha sido lo que ha sido se vio el presente esforzándose tentativamente por dirigir el conocimiento hasta ese punto estable pero ahora debe invertirse esa relación lo que ha sido debe llegar a ser vuelco dialéctico irrupción de la conciencia despierta la política obtiene el primado sobre la historia los hechos pasan a ser lo que ahora mismo nos sobrevino constatarlos es la tarea del recuerdo visaje de Ad Erinneru y en efecto el despertar es la instancia ejemplar del recordar el caso en que conseguimos recordar lo más cercano lo más banal lo que está más próximo lo que quiere decir Proust cuando reordena mentalmente los muebles en la duermevela matinal lo que conoce Bloch como la oscuridad del instante vivido eso es muy conocido en Earthlock el Dunkel desgelepten Augenblis en el espíritu de utopía o sea el carácter inestable de todo presente no es distinto continuo a Benjamin de lo que aquí en el nivel de lo histórico y colectivamente debe ser asegurado hay un saber aún no consciente noch nicht bewusstes wissen de lo que ha sido von gewesen y su afloramiento tiene la estructura del despertar bueno aquí digamos este pasaje simplemente quiero mencionar que está apoyado en una cierta antropología y podríamos inclusive decir ya a esta altura del desarrollo de la obra de Benjamin es decir en el libro de los pasajes que es un texto escrito entre el 27 y el 40 a lo largo digamos de una larga década ya se apoya en lo que podemos llamar el materialismo antropológico de Benjamin que no estaba todavía bosquejado en la primera etapa del joven Benjamin pero que en el momento digamos de la escritura de los pasajes por lo menos desde el 29 ya está elaborándose ese materialismo antropológico e incluso anunciado en el artículo del 29 sobre el surrealismo ese materialismo antropológico quiere decir que una cierta ruptura antropológica en la propia concepción del hombre en la propia concepción del sujeto y en este caso eso se acompaña del psicoanálisis se acompaña también de los trabajos de Proust sobre la memoria involuntaria de la relación del cuerpo con los recuerdos digamos y la memoria del cuerpo y la elaboración de una noción de la remembranza que podríamos decir idiosincrática en Benjamin como tomando en cuenta justamente tanto el inconsciente como la corporeidad esas nociones digamos le permiten elaborar una idea del conocimiento del pasado o como él dice que va a pautarse según este giro copernicano es decir el pasado no es lo fijo lo que está en un museo que nosotros al cual nosotros podemos ir cuando queremos y siempre que queremos visitarlo y elaborarlo como una suerte de viaje excéntrico digamos al pasado sino que el pasado en esta concepción es lo que nos asalta de alguna manera lo que irrumpe en el presente y lo que interrumpe ese presente abriéndolo y dando lugar a una reflexión a una memoria que ahora es a la vez digamos disparada ha sido disparada por ese pasado pero a su vez es un trabajo reflexivo en torno a ese pasado y es toda la noción de Aigedenken en Benjamin entonces la noción de revolución copernicana se encuadra digamos en esto que me gustaría asociar en Benjamin digamos a la idea de un care es decir de inversión ¿qué puedo decir digamos de la inversión para terminar por esta parte digamos de Benjamin la noción de inversión es una noción muy compleja pero Benjamin la presenta muy tempranamente el joven Benjamin ya habla de la inversión de esta figura de la un care y de la un care en un texto emblemático que fue publicado postumamente digamos y que se llama capitalismo como religión es decir capitalismus als religio ¿no? en ese texto digamos Benjamin habla de la figura de la un care y esa figura tiene que ver con una conversión que es la única que va a estar a la altura de poder rechazar digamos este nuevo ritual en la que el capitalismo se presenta como una religión en sí mismo no como apoyado en una religión sino como religión en sí mismo esa figura de la un care Benjamin la compara allí con la idea del superhombre nistiano y la opone justamente si bien Nietzsche con Berge digamos en una cierta denuncia del capitalismo Benjamin sin embargo va a relacionar a la figura del superhombre con un incremento del sujeto con un incremento del sujeto que es compatible justamente con el hombre capitalismo capitalista ese incremento lo llama steigerum es decir un crecimiento el un care no tiene nada que ver con el steigerum sino que es una total conversión que de alguna manera rompe digamos tiene una ruptura con la condición del hombre capitalista entonces opone allí lo incremental a la inversión podemos llamar inversión conversión me interesa la figura de lo un care porque posteriormente a esto va a aparecer en relación a la teología y se va a hablar de teología digamos invertida o teología inversa es una expresión que va a emplear adorno para hablar de la teología de Benjamin es decir que la revolución copernicana en algún sentido si lo asociamos a la un care va a aparecer en distintas figuras de la inversión no solo digamos en torno al recuerdo y a la remembranza sino también la inversión del tiempo continuo en el tiempo ahora la inversión de la teología en una forma digamos de lo que es en Benjamin el método teológico de pensamiento o el corte mesiánico y en algunas otras digamos figuras de la inversión por ejemplo también tenemos inversión en el famoso ángel de la historia digamos en la tesis 9 cuando de alguna manera su mirada convierte el progreso en realidad en una historia de los lamentos del mundo allí también hay una cierta figura inversiva y como también en la primera tesis sobre el concepto de historia ese muñeco que es el materialismo histórico apoyándose sin embargo en un teólogo enano disimulado en el que la teología puede ser usada a condición de estar invisible eso también es esa invisibilidad también una cierta inversión ahora esta figura de las inversiones que no puedo tratar aquí digamos exhaustivamente si quisiera digamos de alguna manera ya que estamos hablando de aniversarios mencionar esta carta de adorno donde él propone el nombre de teología inversa para llamar a la teología de Benjamin pero no utiliza justamente un que como hubiera correspondido basándose en el un que temprano de Benjamin sino que utiliza la palabra francesa inversa y la pone entre comillas porque en alemán no es una palabra inversa y escribe en su casa digamos el 17 de diciembre de 1934 inversa teología si me permiten voy a voy a mencionar digamos eso aquí rápidamente porque es muy importante bueno adorno saluda en el décimo aniversario de la muerte de Kafka digamos el ensayo de Walter Benjamin que lo ha recibido y al mismo tiempo le dice que nunca estuvo bueno cito estuve tan plenamente consciente como aquí de nuestra coincidencia en puntos filosóficos centrales y le alegan en apoyo a esto su más antiguo cito intento de interpretación de Kafka nueve años atrás me importa además lo de Kafka porque esto originariamente iba a ser también Kafka Kant Benjamin en el aniversario digamos de bueno de la muerte de Kafka ¿no? se trataría de ese adorno de una fotografía de la vida terrenal desde la perspectiva de la vida redimida eso dice adorno de la que no aparece sino una punta del pañuelo negro ese pañuelo que se pone el fotógrafo en la cámara este mientras que dice adorno la óptica horriblemente desplazada de la imagen no es otra que la de la cámara misma ubicada en posición oblicua de este modo no hacen falta más palabras dice adorno ¿no? utiliza esa idea digamos de horriblemente desplazada la óptica horriblemente desplazada de la imagen no siendo otra que la de la cámara misma ubicada en posición oblicua ¿no? grau y vol la óptica de la imagen no es otra que la de la cámara de la cámara la inclinación la inclinación de la misma cámara y concluye adorno de este modo no hacen falta más palabras sobre nuestra coincidencia ¿no? keine anderen gote zu über Einstein esto aunque señala sus análisis apunten también más allá de esta concepción y concluye de todos modos esto también concierne al mismo tiempo y en un sentido muy fundamental a la posición con respecto a la teología debido a que insistía en ella antes de ingresar a sus pasajes me parece doblemente importante que la imagen de la teología en la que con agrado vería desaparecer nuestras ideas desaparecer dice exactamente digamos verschwinden no sea otra imagen que aquella de la que aquí se alimentan sus ideas podría ser denominada teología inversa es magbole inversa teología Heissel bueno esta idea digamos de teología inversa nos deja pensando digamos en muchas cosas en que está digamos pensando Adorno que es lo que está queriendo decir con esta imagen terrenal digamos con la que ilustra lo de la teología lo de la inversión de la teología es decir una cámara inclinada horriblemente en la que aparece la punta negra del pañuelo digamos o del retazo que se ponen los fotógrafos digamos para fotografiar y solo la cámara digamos como en un inconsciente óptico toma las imágenes terrenales bueno ahí digamos lo que yo interpreto es que en realidad Adorno está mencionando una teología en la que solo están las imágenes terrenales y hay y hay simplemente una punta digamos que alude al acto de la imagen que es la de la punta negra digamos del pañuelo de la tela y no hay ninguna otra cosa es decir no hay una presencia divina no hay un dogma no hay absolutamente nada otro digamos que la propia imagen de la criatura terrenal y esa imagen es una cámara caída en realidad que la está tomando es decir esa imagen podríamos decir remite a una cierta desfiguración o a una cierta digamos él habla de horriblemente inclinada con lo cual digamos se está aproximando a una cierta figura de la desfiguración en Kafka mismo en cuanto que Benjamin en su ensayo en el décimo aniversario de Kafka hablaba justamente de esta Einstein desfiguración los personajes digamos de Kafka como desarrollando digamos el carácter de una cierta desfiguración que habla de la crudeza digamos de la vida terrenal sin otra óptica entonces a eso pareciera digamos aludir lo de la teología inversa de Adorno ahora podemos quedar pensando si es eso lo que Benjamin está pensando o no en cualquier caso la pregunta se abre porque es esta pregunta fundamental porque hay otro pensador también contemporáneo de Benjamin que habla del cruce entre la inversión digamos la teología y la política y ese es el señor Carl Schmitt que señala justamente en su teología política que todos los conceptos de la moderna ciencia política son conceptos teológicos pero son conceptos teológicos secularizados así arranca en realidad la teología política todos los conceptos de la ciencia política moderna son conceptos teológicos secularizados allí donde estaba Dios tenemos la soberanía allí donde estaba el milagro tenemos la decisión etcétera allí digamos tenemos bueno hace toda una serie de comparaciones en la que el estado encarna de alguna manera también a Dios digamos entonces en ese sentido la teología inversa de Benjamin no es para nada esta figura de la que está hablando Carl Schmitt porque justamente allá hay una cierta inversión en los conceptos secularizados pero donde queda preservada una estructura teológica es decir hay un isomorfismo y lo que en realidad en Benjamin está en juego sería una podemos decir una inversión desfigurante o quizás destructiva según los casos que modifica esencialmente y curiosamente en la primera tesis sobre el concepto de historia tenemos las dos figuras de la inversión tenemos la idea de que la teología digamos es el falso materialismo histórico que Benjamin coloca entrecomilladamente porque alude digamos al marxismo ortodoxo que retoma la idea de Hegel digamos de una teología infinita pero tenemos también la idea de otra forma de la teología en esa misma tesis que va a aparecer desarrollada en las tesis subsiguientes por ejemplo a partir del mesianismo y de la débil fuerza mesiánica entonces allí aparecería otra figura de lo inverso ¿dónde queda lo de Adorno? en todo caso ahí es donde está el problema ¿está Adorno pensando en la teología negativa simplemente a la Kierkegaard digamos o está Adorno pensando en los aspectos más constructivos y positivos en los que se embarca Benjamin con su propia revolución copernicana en el campo de la teología como un Kierkegaard bueno paso ahora así ya para concluir a Tia Klastra pido cinco minutos más y termino ¿dónde habla Tia Klastra digamos de la revolución copernicana? bueno como le señalé en este texto digamos la sociedad contra el Estado en el capítulo sobre Copérnico y los salvajes y voy a citar el 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 pasaje digamos con una traducción casera estamos hablando dice Klastra de una revolución copernicana en el sentido de que hasta ahora y en ciertos aspectos la tecnología ha permitido que las culturas primitivas giraran en tonos a la civilización occidental y en un movimiento centrípeto podríamos decir la antropología política parece demostrar sobradamente que es necesaria una inversión completa de las perspectivas en la medida en que realmente queremos formular un discurso adecuado sobre las sociedades arcaicas en lugar de uno modulado sobre las nuestras se toma con un límite no tanto el de las sociedades primitivas como el que lleva en sí mismo la propia limitación de Occidente cuyo sello sigue grabado en su interior para escapar a la atracción de su tierra natal y alzarse hacia una verdadera libertad de pensamiento para arrancarse de la natural auto-evidencia en la que sigue naufragando la reflexión sobre el poder debe someterse a una conversión heliocéntrica conversión heliocéntrica señala así podrá comprender mejor el mundo de los demás y por extensión el nuestro entonces ahí digamos vemos un destronamiento de lo que Merleau-Ponty llama en el elogio de la filosofía el universal de surplus es decir el universal vertical de dominación en provecho decía Merleau-Ponty un cierto universal horizontal porque Clastres no es que rompa con la idea de universalidad sino que de alguna manera plantea otra forma de lo universal no lo vertical de la subsunción digamos sino una cierta forma de relacionamiento entonces aquí la reducción copernicana aparece como esa apertura hacia radical digamos hacia la otredad que en este caso son las sociedades arcaicas que deben ser pensadas en sí mismas y no como defectivas para poder luego digamos pensar nuestra propia sociedad entonces en lugar de hacer pivotar las culturas arcaicas en órbita centrípeta alrededor de la civilización occidental Clastres interpreta su inflexión copernicana como la necesidad de invertir completamente este movimiento para liberar el discurso antropológico de la atracción de la tierra natal abriéndolo a una nueva libertad de pensamiento que debería producir una conversión heliocéntrica como en el caso de Kant esta formulación absolutamente poderosa de la revolución copernicana en antropología política también está vinculada a una liberación del pensamiento de las ideas recibidas lo que la distingue sin embargo es que aquí es la evidencia de nuestra civilización la que sedimenta las creencias geocéntricas por así decirlo y no simplemente la ingenua evidencia de la sensibilidad para construir un punto de vista copernicano no basta con oponer la razón a la apariencia sensible pues es más bien un conflicto de racionalidad lo que preocupa al descentramiento copernicano de Klaft y para Klaft fue Klaft fue Lévi-Strauss quien los puso en el camino copernicano hacia una conversión radical recuerda el título del libro Lévi-Strauss La pensée sauvage el pensamiento salvaje dice Klaft justo a continuación en relación a Lévi-Strauss la obra de Claude Lévi-Strauss demuestra la rectitud de su planteamiento a través de la escala quizá aún insospechada de sus conquistas y nos insta a ir más allá es hora de cambiar el sol y ponerse en marcha bueno no tengo tiempo de desarrollar las diferencias que Klaft va a su vez a desplegar en relación a Lévi-Strauss sobre todo cuando es cuestión del análisis del poder en los indios guaraníes y guayaquis pero hay también una ruptura digamos con Lévi-Strauss aunque él reconoce a su iniciador digamos ¿no? ¿en qué consiste exactamente esta conversión? no es también en el corazón mismo del enfoque clastrial o un punto de vista que opera como principio constructivo es como si los datos antropológicos y etnológicos aceptados fueran incapaces el mero dato en pico o conductista de explicar los hechos cruciales a los que se enfrenta la observación etnográfica y es este callejón sin salida el que exige una conversión es decir una liberación del pensamiento de la atracción gravitatoria de la tierra natal que lleve a plantear un principio alternativo de construcción que nos lleve más lejos tomó la expresión de clastres que nuestras propias certezas incluyendo certezas levi-stroxianas no es posible aquí esbozar digamos la génesis de todos los hechos irregulares revelados por la antropología de clastres en relación con las teorías establecidas pero podemos resumirlos como los fenómenos de la guerra la economía del caciquismo en las sociedades arcaicas cuyos aspectos recalcitrantes clastres explica postulando un principio fundamental este principio es el siguiente estas sociedades están estructuradas políticamente aunque de forma inconsciente de tal modo que se dicta la aparición de la división y por tanto de un poder político separado de la sociedad es decir una especie de sistema de soberanía es este principio clave que permite a clastres explicar la estructura de la guerra arcaica la economía cuya diferencia había sido reconocida por Salles como economía de abundancia y el caciquismo entonces observaciones finales en clastres la guerra que en general los guaraníes se libran se libran en un espacio inmenso digamos que incluye Brasil Paraguay digamos parte de Argentina y que están en guerras tribales permanentes tiene una función inconsciente que es evitar el surgimiento de un imperio soberano al estilo del Inca por ejemplo o del Imperio Maya esa guerra tiene por función justamente evitar que la soberanía surga esa es la hipótesis de clastres que no está desprovista de un cierto hilo conductor que le viene de sus propias lecturas digamos de como dije de la tradición de lo político en el republicanismo italiano bueno entonces las tres digamos observaciones finales la revolución copernicana de clastres no cuestiona nuestra contemporaneidad política costa de una reducción de la discontinuidad con lo arcaico al contrario es a partir del hecho mismo de esa discontinuidad más radical como puede reivindicar un desplazamiento heliocéntrico que nos permita captar el lugar del otro así pues no solo no hay nada forzado en esa relación sino que hay motivos para establecer su validez a partir de tres criterios que nos parecen operativos en el corazón mismo de la obra de clastres clastres era consciente que la antropología política de las sociedades primitivas no tiene por qué salir de su propio terreno para hablar de nuestro presente sino que por el contrario es desde dentro de su propio terreno desde donde la antropología política de las sociedades primitivas puede hablar de nuestro presente este pensamiento no tiene por así decirlo que trascender los límites etnológicos de su campo para mostrarnos desde el lugar mismo de su objeto específico aquellos límites que definen nuestra condición política el verdadero espíritu copernicano de clastres consiste precisamente en darse cuenta de que describiendo antropológicamente y sin ingenuidad empírica las condiciones de funcionamiento de las sociedades primitivas como máquinas sociales contra el Estado como podría mostrar verdades extremadamente relevantes relativas a nuestras sociedades modernas como máquinas sociales con Estados sin necesidad de forzar ninguna solución de continuidad entre estas dos polaridades extremas la investigación de clastres ya para terminar interrumpida en pleno desarrollo por su repentina muerte se inscribe en la gran tradición de la antropología política la que refuerza significativamente permitiendo entender su trabajo de campo como intervenciones en un ámbito en que lo constitutivo no es tanto el discurso político como el discurso sobre el lugar y el alcance de lo político en las sociedades humanas desde ese punto de vista las investigaciones son tanto los resultados del terreno como también los lugares de un diálogo con la tradición humanista y hablo del humanismo renacentista que coloca la emancipación de lo político en relación a los condicionamientos sociales como elemento central esos condicionamientos sociales son la religión la guerra el derecho la economía la biología es desde el núcleo de esta tradición que emerge de manera fundamental la relación actual e inactual de la investigación de Clafres con la tradición de la libertad de la igualdad y de la emancipación comentando a Maquiavelo Claudefort escribía lo que sucedería así es la relación a este lugar de la política no de un nuevo discurso político sino del discurso sobre la política sobre lo político como tal un discurso que se circunscribe buscando su garante en sí mismo que reivindica la transparencia del sentido al ser reconocido por un sujeto universal o para decirlo mejor al pretender ser el discurso de nadie ser hablado desde ninguna parte y ofrecerse a todos mi presentación se titula sobre la revolución copernicana en la visión histórica experiencia y primacía de la política y comienzo con una cita que en principio era una sorpresa pero ya lo habrán visto es una cita de Juan José Sáenz del Entenado que habla sobre los eclipses haciendo esta presentación lo enteré en la semana que había un eclipse solar que parece que está ciego fue ayer y al mismo tiempo consciente e inconscientemente fui trabajando entre el eclipse y un poco lo que nos pasó ayer y fue a salir nuevamente a la calle y creo que en algún punto intenté condensar a ver en qué medida podía entrar todo esto en diálogo con esta idea de revolución copernicana que va a tomar Benjamin y la experiencia de la primacía de la política y yo la cita la tienen ahí dice por venir de los puertos en los que hay tantos hombres que dependen del cielo yo sabía lo que era un eclipse pero saber no basta el único justo es el saber que reconoce que sabemos únicamente lo que condesían de amostrarse creo que todo lo que intentaré comentar está condensado en esta cita llena de imágenes de pensamiento reconocerá seguramente la figura de los fenómenos naturalmente una figura canteada porque en esta definición no saber que comprende los límites de su propio conocimiento no reconocer sólo lo que condesciende a amostrarse aunque parece que es un término quizás extraño para una teoría del conocimiento la justicia no el saber justo uno podría creer que se trata de la metáfora de una condición formal como si lo contrario de un saber justo no fuera un saber injusto sino un saber engañoso o deformado pero no deja de ser curiosa esta manera de formularlo de revitir el concepto de saber a una justicia como si hubiera una justicia epistemológica y desde ya puedo adelantar que creería que la noción de giro governicana o revolución governicana se jugaría un concepto epistémico de justicia o a casi un ajuste vayas a vernos un ajuste de cuentas del saber que hasta entonces deambularía cierta desorientación ahora que esta cita de Saer condensa también un concepto de experiencia dice por venir de los puertos yo sabía lo que era un eclipse esta idea de la frecuentación como también la de innumerables viajes viajes en los que tienes un sinfín de vivencias viajes que se acumulan en la vida de un viajero desde diferentes puertos mismo puertos de la idea de un límite entre mar y tierra y viajes de quien tiene mucho para narrar el término alemán el farum que como ustedes saben es experiencia repite etimológicamente al concepto del viajar farum y expresa aquí el sustento del caso de la síntesis de un fenómeno singular el eclipse es decir aquel fenómeno en el que un astro se interpone en la visión de otro o mejor aún aquel fenómeno que presupone lo que condesciende a mostrarse pero de un modo especial porque justamente aquí se trata del modo de mostrarse de lo que deja de ser visto o de lo que se oculta aunque sigue ahí pero también presupone la figura crucial del observador alineado con esos cuerpos y cuya posición espacial le impide temporalmente la visión del conjunto el eclipse como lo que suspende temporalmente o provisoriamente en una duración determinada aquella condescendencia a mostrarse en apenas uno de los cuerpos pero que en sí mismo es un fenómeno de conocimiento para quien lo ha frecuentado no puedo quitar recordar lo que cuenta Todorov del tercer viaje de Colón que dice que cae prisionero por los aborígenes y mal no recuerdo que habían estado en lo que es hoy República y que él sabiendo con su conocimiento de que venía un eclipse de una crisis que hace saber que él va a robar la luna si no lo vive no será el eclipse sobre la luna sino que lo le indica sobre el ser divino todo esto a propósito de uno de estos observadores o viajeros que saben algo de lo que es un eclipse en mi opinión en esta cita entonces se puede condensar una relación puntual entre Meta y Icaz saber aquella entre el concepto de experiencia y la cuestión del giro copernicano que es la visión histórica la visión histórica y remarco esta edición para contextualizar también la figura del observador y es lo que intentaré poner en esta presentación sobre el problema de la creencia y de la primacía de la política en el saber histórico y comenzaré muy brevemente con lo que llamaría y que es el nombre que quisimos dar a la mesa las huellas hantiales en el pensamiento de Ben pero voy a seguir esta huella de modo no exhaustivo porque sería un trabajo de largo alcance y me retendré más bien en algunas que me parecen más significativas o en algún punto más directo marcaría aquí un primer llamémoslo hito kantiano en el pensamiento de Benjamin pues se trata de un escrito que Benjamin nunca publicó de 1917 titulado sobre el programa de la filosofía venidera muy brevemente este texto está animado por dos tesis de la primera es una suerte de anticipo que según Benjamin dirá que la tarea de la filosofía venidera el futuro se dará sobre el edificio de la filosofía kantiana el segundo es que Benjamin identifica como el problema principal de la filosofía kantiana la pobreza de su concepto de experiencia para Benjamin la experiencia del sistema kantiano ha sido rebajada a una cito la realidad de rango inferior con esto se refiere Benjamin al plano del saber físico matemático la experiencia como síntesis de la representación de espacio temporal en este plano de sistema lógico y como resultado del movimiento mismo de la modernidad utilizando por la ilustración para Benjamin la experiencia ha sido vaciada de su potencial espiritual estamos hablando del joven Benjamin el futuro de la filosofía remitiría a la tarea de dar lugar a dicho potencial un concepto superior a experiencia en ese entonces Benjamin tiene en mente la experiencia religiosa como realidad superior del conocimiento que Kant se había creado de conjurar como utilidad negativa de la revolución del giro copernicano en metafísica la cuestión es de suyo compleja pero aquí cabe al menos mencionar algunos presupuestos que Benjamin ya venía formulando con respecto al modo de comprender su concepto de experiencia en primer lugar voy un poco atrás en el año 1916 Benjamin tiene un escrito titulado Trago el film y tragedia que anticipa lo que será una de sus obras fundamentales que es el origen del Trago alemán publicado en 1928 que dicho sea de paso era su tesis de habilitación que fue rechazada Benjamin plantea el problema del concepto del tiempo en este texto de 1916 que a largo plazo expone la necesidad de elaborar un concepto de tiempo para el saber histórico o a la altura del saber histórico y que dicho de un modo muy esquemático se opone de plano al concepto mecánico del tiempo el concepto físico del tiempo que es en efecto el que está presupuesto en la epistemología Kantian la concepción del tiempo histórico que Benjamin define propiamente como el tiempo de lo inacabado que estará en tensión entonces no con el tiempo mecánico y vacío de la física sino más bien con un tiempo que Benjamin llama mesiánico en un escrito posterior datado presumiblemente de 1921 fue titulado por Adorno en el fragmento teológico político Benjamin define al mesías como aquel punto del tiempo que marca el término de la historia en este sentido el mesías no es un punto interior al tiempo histórico por lo mismo no es un acontecimiento de la historia o un acontecimiento en la historia el mesías es quien encierra la historia podemos decir que encierra por fuera el tiempo del mesías entonces no coincide con el tiempo de la historia y sin embargo y esta es la clave de lo que plantea Benjamin en ese fragmento teológico político la historia se encuentra tensionada por momentos en los que tienden al tiempo mesiánico como si ella marcada por un acabo por lo que no ha llegado a una posumacia estuviera atravesada aquí y allá en diversos episodios discontinuos por una intensidad mesiánica que tiende a la interrupción del estrés la experiencia en la que está pensando Benjamin tendría que ser capaz de incorporar la intensidad histórica y la rúbrica teológica de esta noción compleja de tiempo tiempo que en sí mismo se tensa es decir del tiempo como justamente tensión de temporalidades y no como reducción a la mera sucesión podría ser en verdad un recorrido de lo que es el concepto de experiencia a lo largo de la trayectoria de Benjamin pero lo voy a saltar eventualmente lo podemos comentar solo quisiera ir a que el asunto aquí que ven a fines de la primera guerra mundial guarda aún cierta expectativa en torno en torno a la posibilidad de conjugar la filosofía kantiana con un concepto elevado espiritual de una experiencia que sintetiza las intuiciones de un cuerpo colectivo de una generación de la juventud y que más adelante será de la masa o del colectivo onírico con la posibilidad de una interrupción mesiánica en el tiempo una pequeña paréntesis que tenía pensado hacer sobre esta imagen del mesías que cierra la historia y del tiempo histórico que me parece que va a ser trabajada más adelante por Benjamin en lo que es la relación entre el tiempo del sueño y el tiempo del despertar digamos que en la relación entre el tiempo onírico y el despertar se da una situación análoga en la medida en que el momento del despertar no sería un punto dentro del sueño justamente marca una diferencia entre el estar soñando y el despertar y sin embargo se dan cruces entre los dos es decir en el despertar tal como vemos vamos a ver después en la cita cuando Benjamin remita a Proust esta idea de esos pequeños recuerdos evanescentes que quedan del sueño que sin embargo pertenecen a esa otra temporalidad retomología Benjamin entonces guardaba expectativas en torno a la filosofía kantiana por la posibilidad de darle un concepto elevado de experiencia y sin embargo vería completamente frustrado este proyecto una vez que haya leído los opúsculos de Kant sobre la historia en aquel entonces Benjamin planeaba la realización de su tesis de doctorado estamos hablando de fines de la primera guerra mundial 1918-19 sobre la filosofía de la historia en Kant pero fue tal su decepción toda una filosofía entrada en un concepto de progreso que dicho sea de paso años más tarde en las conocidas tesis sobre el concepto de la historia en ese concepto va a ser objeto de una crítica fuertísima Benjamin y finalmente se decide para realizar su tesis doctoral sobre el concepto de crítica de arte del romántico y de ahí abandonar ese proyecto que iba a ser sobre la filosofía de la historia en Kant ahora bien si uno tuviera algo así como un instrumento para vivir la presencia de una filosofía en nuestro caso las huellas canteadas se da en este punto a comienzos de los años 20 una suerte de inflexión aunque no sin ciertas inflexión en el sentido que tienden a desaparecer las huellas canteadas en su pensamiento aunque quedan aún trazas y trazas como llamarlo huellas frescas y estoy pensando en el ensayo de 1921 para una crítica de la violencia que más allá de contener una crítica de Benjamin al texto de Kant sobre la paz perpetua mantienen en algún modo la densidad conceptual tanto del concepto de crítica crítica como distinción de elementos condiciones de posibilidad como del operador conceptual de los puros Benjamin va a hablar de la violencia pura de los medios puros del lenguaje puro al punto en que uno podría incluso creer que la elaboración de este escrito originalmente proyectaba como una trilogía política de acuerdo a lo que el propio Benjamin cuenta y de la cual solo quedó para una escritura de violencia este escrito podría guardar cierto parentesco en su título con el de la crítica de la razón pura para una crítica de la violencia es una violencia pura pero más allá de esta mera especulación el ensayo de Benjamin se organiza en torno a un problema análogo al de Kant con respecto al problema del dogma y lo dogmático así como Kant se confronta con el dogma del racionalismo Benjamin lo hace con el dogma de la filosofía del derecho que define estrechamente a la violencia bajo la relación medios y fines y termina por situar Benjamin a la filosofía de la historia como el trasfondo real a partir del cual se puede disponer de un marco de inteligibilidad crítica sobre la dimensión originaria de la violencia que llamarán esto violencia mítica y violencia divina ahora bien retomando este instrumento de medición de trazas ¿cómo llamarlo? el cantómetro en Benjamin tendríamos que asumir que las huellas kantianas se pierden en los años en los escritos de la mina en los años 20 y que aparentemente no tendrían retorno salvo por una excepción crucial y esta es la que se da en lo que habría sido su obra fundamental como dice el propio Benjamin el teatro de todas y batallas pero que quedó en concluir que es el libro de los pasajes que es un libro que no es un libro que es un libro que contiene propiamente los materiales con los cuales trabajaba Benjamin es un libro hecha de citas y comentarios voluminosos pero que queda realmente sin hacer en una de las partes el libro está separado en lo que han sido llamados convolutos que son suertes de legajos temáticos que se ha ido tomando en todo su trabajo entre 1927 1940 en el trabajo de biblioteca juntando citas en uno de esos legajos convolutos que se titula ciudad y arquitectura oníricas ensoñaciones utópicas nidismo antropológico y yung nos encontramos con las tres primeras anotaciones son propiamente comentarios en los que Benjamin se refiere al giro copernicano de la visión histórica y para esta presentación destaco el que ya leímos con Francisco que voy sumiendo lo vuelvo a leer el giro copernicano la visión histórica es este se tomó por punto fijo lo que ha sido se vio el presente esforzándose tentativamente por dirigir el conocimiento hasta ese punto estable pero ahora debe invertirse esa relación lo que ha sido debe llegar a ser vuelco dialéctico irrupción de la conciencia despierta la política obtiene el primado sobre la historia y voy a remarcar esto la política obtiene el primado sobre la historia los hechos pasan a ser lo que ahora mismo nos sobrevino constatarlos es la tarea del recuerdo y en efecto el despertar es la instancia ejemplar del recordar el caso es que conseguimos recordar lo más cercano lo más banal lo que está más próximo lo que quiere decir Proust cuando reordena mentalmente los muebles en la duerme de la matinal lo que conoce Proch como la oscuridad del instante vivido no es distinto de lo que aquí en el nivel de lo histórico y colectivamente debe ser asegurado hay un saber aún no consciente de lo que ha sido y su afloramiento tiene la estructura del mundo la cita es de su yo compleja y requeriría un desarrollo especial de los diferentes elementos que están en juego giro copernicano desde luego dialéctica despertar de los sueños memoria recuerdo que va a ser rememoración conciencia del inconsciente desde luego política en todas estas figuras Benjamin anticipa la estructura epistética de lo que busca elaborar como un concepto de histórico la clave está desde luego en la magnitud de ese vuelco giro dialéctico que ya me pone en analogía con el concepto de giro copernica propongo detenernos entonces al menos al menos en dos puntos la implicancia de mencionar aquel giro copernicano o el peso que tiene sostener el giro copernicano sobre la visión de la historia y aquella mención según la cual la política obtiene el primado sobre la historia en esta idea del giro copernicano de la visión de la historia si llego a tener tiempo y si no lo comentamos después podría decir un par de cosas sobre el concepto de dialéctica lo que entendemos por giro copernicano entonces bueno antes de analizar este punto doy por sentado que conocemos la noción de giro copernicano o de revolución tal como la expuso muy bien Francisco que repite la figura de Copérnico que formula la teoría heliocéntrica pero valdría la pena retomar el planteamiento de Kant con respecto a la relación entre ciencia y revolución parece crucial y esto lo bueno usted lo acaba de decir muy bien Francisco yo lo leo como una suerte de retrato del estado de la ciencia que realiza Kant en este texto se refiere a la lógica a la matemática y la física pero a Kant se me interesan en particular las dos últimas porque la lógica en general había llegado según Kant a un punto de estabilización en la que no avanza ni tampoco retrocede y este avanzar y retroceder parece ser el clave para Kant cuando nos da el retrato de la matemática señala un punto en la historia de esta ciencia a partir del cual solo ha avanzado aumentado y que mental incluso a él ese punto es una revolución para Kant toda ciencia tiene desde luego un objeto pero mientras no tenga una revolución su existencia está la condenada a avanzar y retroceder la idea de una ciencia que solo avanza y crece gracias a una revolución es vinculada a la figura de Copérnico en la medida en que éste introduce la perspectiva del sujeto observador de aquel que asume que el conocimiento no se da por lo que nos informan los astros sobre su movimiento el sol que gira sobre la tierra sino por el modo en que nosotros mismos estamos incorporados en ese movimiento y por las hipótesis que revisemos desde esta nuestra racionalidad para interrogar el objeto de conocimiento a la naturaleza la revolución copernicana de la matemática por anacrónico que suele fue realizada por algún sábio egipcio griego la revolución copernicana de la física es más reciente está en la mención de Galileo pero el asunto pasa por asumir que la metafísica hasta Kant no ha tenido todavía su propia revolución copernicana y de esto se trata el proyecto de la crítica de la razón pura de realizar la revolución copernicana de la metafísica que terminará presentándola como una ciencia especial y especial porque su resultado será a la vez negativo y positivo negativo no podrá incrementar cuanto al conocimiento de las ideas metafísicas no aumenta no más y positivo porque podrá ordenar la metafísica de forma definitiva y comprender las condiciones a priori del conocimiento necesario y universal en todo este rodeo sobre este tema conocido lo que me interesa es comprender la figura del saber histórico o mejor aún del concepto de historia en su relación con el saber tanto como lo estaría pensando Benjamin en su alusión al giro copernicano y es que al asumir la presencia de una revolución al giro copernicano lo que estaría sosteniendo Benjamin aquí tiene que ver con un conocimiento que aún no ha tenido su revolución sostener que debe darse un giro copernicano de la visión histórica equivaldría a decir que hasta ese momento momento que está analizando Benjamin la mirada histórica se ha dedicado a avanzar y retroceder pues aún no ha comprendido cuál es su posición como observador y aquí ya podemos adelantar la importancia que tendrá para Benjamin la figura tiendo a ver como observador del historiador en su tesis sobre el concepto de la historia a Benjamin insiste en la figura del historiador materialista con respecto al pasado histórico no se trata de representar una historia tal como ha sido y esta es la crítica que se ha venido en contra al historicismo sino de una mirada especial análoga y se ve a la del sujeto que se despierta y que en la oscuridad del instante vivido todavía tiene algunos recuerdos evanescentes de lo que acaba de ocurrir en el suelo pero un clave formal se podría pensar que con esta figura del giro copernicano si nos atenemos a la concepción de la revolución copernicana y la crítica a la razón pura la historia estaría fundándose como ciencia pero creo que en este punto Benjamin se distancia el uso de la imagen del giro copernicano sostendría efectivamente que hasta ese entonces no hay saber histórico de hecho este es un gesto que Benjamin ya había elaborado con ocasión de su obra que mencioné hace un momento el origen del trago romper alimento en una carta a Rana Florence Christian Rana Benjamin sostiene que no hay historia del arte un gran lector de Benjamin que es George D. Guberman propone leer esta frase del modo siguiente no hay historia del arte todavía el problema de la historia del arte es que esta aún no cuenta con los conceptos para comprender la historicidad misma de la obra de arte la idea según la cual la obra de arte es un material vivo que tiene una vida una posibilidad una supervivencia pero una vez que Benjamin termina culmina con su libro el origen del trago alemán la sentencia según la cual no hay historia del arte desaparece completamente del horizonte pues de algún modo la matriz conceptual para una historia del arte ha cobrado lugar precisamente en este el giro copernicano de la historia por lo pronto aquí apunta a la visión a ajustar la mirada si se ajusta la mirada a esta otra relación con el pasado si se ajusta la mirada al despertar del sueño a la rememoración al llamado de un pasado remoto a la figura de los vencidos de la historia tal como va a ser expuesta en sus conocidas tesis recién ahí será posible sustentar un conocimiento histórico pero a la vez este conocimiento no sería una ciencia acumulativa una ciencia que avance y crece como sostiene sobre la matemática y la física pues el saber histórico que aquí se plantea refuta dice Benjamin en otra cita toda progresividad del devenir y remite a la experiencia de un cuerpo dialéctico que es la experiencia misma del despertar por lo tanto el giro copernicano en Benjamin no remite a la fundación de un estatuto científico que sale histórico sino solamente a la posibilidad de un conocimiento que es recibió el giro diagnóstico paso ahora a lo que sería la cuestión del primado de la política sobre la historia para pensar lo que Benjamin está planteando con este término no es remitido deliberadamente a una obra de Heidegger y digo deliberadamente porque Heidegger o mejor el concepto de tiempo histórico Heidegger es para Benjamin el gran adversario contra el cual proyecta su propia concepción de la historia Benjamin nunca llegó a redactar los términos de esta confrontación sólo lo sabemos por una carta que envía a Schoen en 1930 donde dice que va a saltar chispas entre su concepción de la historia y la ley de Heidegger no obstante este dosier Benjamin Jairo y que ha sido bien estudiado en particular Francisco tiene un artículo al respecto y cabe convenir que la oposición no es simétrica pues hay ciertos puntos de convergencia por caso de la oposición al concepto mecánico físico del tiempo que está entre Heidegger y Benjamin la referencia que propongo aquí de Heidegger no va en el plano de la confrontación sino un análisis que probablemente pueda entrar en el plano acotado muy limitado de la convergencia entre ambos pensadores a condición de tener a la vista que entre ellos hay una oposición fuerte al menos planteada desde ellos y esta referencia tiene que ver con la lectura que realiza Heidegger de Kant en la pregunta por la cosa en especial con respecto al término primacía abro un paréntesis terminológico porque Benjamin utiliza el término el primado es das primat y Heidegger utiliza la forran la prerrogativa preeminencia lo señalo porque es solo para decir que no se trata de un trabajo sobre una coincidencia literal del concepto sino sobre su carga semántica en el fondo lo que está en juego es lo que prima la prioridad la primacía la prerrogativa de un asunto sobre el otro el asunto es que Heidegger despeja todo un equívoco con respecto a las interpretaciones de la filosofía de Kant nos quedamos con la idea de que la filosofía trascendental concedería primacía preeminencia prerrogativa prioridad a la lógica pensamiento del entendimiento por sobre la estética a la intuición y la sensibilidad casi como si se tratara de una ilusión óptica Heidegger llama la atención en el volumen de escritura dedicado a la segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos la lógica trascendental son 300 a 400 páginas en comparación con la primera la estética trascendental que son 20 o 30 páginas y la cita que le voy a compartir es esta es un poco larga pero parece que vale la pena la extensa dilucidación esto es Heidegger del pensamiento y del concepto en la crítica de la razón pura no habla a favor de un descrédito de la intuición esta explicación del concepto y del juicio es la constatación más evidente de que en lo sucesivo la intuición será lo rector y que sin ella el pensamiento es nada el tratamiento prolijo de un elemento del conocimiento del pensamiento se agudizó incluso en la segunda edición de tal manera que parece a menudo que la pregunta por la esencia del conocimiento fuera exclusivamente una pregunta por el juicio y sus condiciones la primacía de la pregunta del juicio no tiene su razón de ser en que la esencia del conocimiento sea propiamente el juicio sino en que la esencia del juicio debe ser determinada de nuevo porque ahora se concibe como un representar referido previamente a la intuición es decir al objeto la primacía de la lógica el tratamiento más detallado del pensamiento se hace tanto más necesario porque el pensamiento no tiene según su esencia la primacía de la intuición sino que se funda en esta y se refiere a ella en cada momento la primacía de la lógica en la clínica de la razón pure tiene su razón de ser únicamente en la no primacía del objeto de la lógica en la posición de servidumbre del pensamiento frente a la intuición si el pensamiento está siempre referido a la intuición en tanto que pensamiento correcto entonces la lógica que se corresponda con este pensamiento tratará necesariamente de la referencia esencial a la intuición y con ello de esta última la escasa extensión de la estética en tanto que doctrina al lado de la intuición es solo una apariencia exterior porque la estética ahora es lo decisivo es decir interviene en todo momento como lo rector y por ello se hace necesario el trabajo sobre la lógica por eso debía ocupar la lógica en la extensión tan amplia el punto clave a mi parecer tiene que ver aquí con la aclaración de Heidegger sobre la primacía parece generar de suyo un giro copernicano con respecto a la tradición Kantian que habría interpretado la primacía de la lógica trascendental con respecto a la estética trascendental por una mera apariencia lo cual resulta muy sorprendente es decir que el propio Heidegger estaría operando una revolución copernicana sobre un dogmatismo en las lecturas de Kant como objeto de conocimiento en el fondo rescato este pasaje porque permitiría comprender la magnitud del concepto de primacía pero esta vez con respecto a lo que señala la política obtiene la primacía sobre la historia ¿qué quiere decir con esto? por lo pronto que la historia la historiografía tal como se ha planteado hasta entonces el historicismo no ha dejado de tener una relación con la política pero está extraviada en querer exponerla tal como ha sido al hacer esto y aquí me sirvo del término al comienzo al hacer esto eclipsa todo un cuerpo del pasado derrotado por otro cuerpo del pasado vencedor se deja llevar por la magnitud inmensa del cuerpo más voluminoso los acontecimientos los hechos que cubre y ciega con respecto a lo que nos ha advenido recién lo que viene de otra temporalidad el sueño impidiendo el despertar el giro dialéctico o copernicano debe darse entonces sobre la mirada histórica el historiador es el que debe saber qué son los eclipses en los cuerpos astrales de la historia debe comprender que aquello que con descienda mostrarse puede llegar a ser lo por detrás de un cuerpo que se toma la escena visible o que invisibiliza a otro cuerpo cuando Benjamin dice entonces que el cuerpo dialéctico debe darse sobre la mirada histórica como primacía de la política está diciendo que lo que queda oculto es el concepto mismo de la política ¿qué entiende Benjamin entonces por política? lo diría de un modo abreviado y lo anunciaría en dos ideas la primera la política para Benjamin remite al peligro al peligro de una violencia que coloniza la vida y remite también a la urgencia a la urgencia extrema de conjurar ese peligro y esto sería la idea de interrumpir la historia interrumpir la catástrofe en la historia lo que está en juego con la política es la posibilidad de una experiencia superior de la vida tal como ya la venía pensado el concepto de una vida no sujeta al peso de la culpa en las formas críticas del derecho como catástrofe continua de la historia tal como ya las denunciaba en su ensayo sobre la violencia o dicho de modo positivo el concepto de una revolución que reúna a la historia con la naturaleza mediante el juego del arte el trabajo ya técnica como está en una novela utópica que era parte del proyecto de política de Benjamin que se llamaba Lesavendio de Paul Sherbar en otras palabras lo que está en juego con el peligro y la urgencia sería la eventual pérdida sin retorno de esa posibilidad las trazas entonces de este concepto de política y de esta primacía de la política sobre la historia están en lo que el propio Benjamin denominó mi política en una trilogía de escritos del que solo se conserva como les decía para una crítica de la denuncia si ustedes quieren la formulación del eclipse en este ensayo sobre la violencia es la tesis según la cual la violencia que coloniza la vida que Benjamin denomina violencia mítica esto es aquella violencia con el estatuto originario generado por la violencia aprestante de los dioses sobre los humanos esa violencia no es definitiva sino temporal sobre esta violencia hay otra violencia de orden superior divina revolucionaria pura que destruye todas las formas del mito la violencia mítica sería solo el astro que en un tiempo que parece eterno oculta la visibilidad de esa otra posibilidad de la vida que parece imposible les diría que una experiencia superior de la vida está como les decía en la obra en la novela tópica de Sabiendo de Paul Scherbar que es una novela entrañable que Benjamin lee justamente el año 1917 se le regala el sol para su boda y es la historia de un planeta con unos extraterrestres muy especiales que tienen una forma de vida que no podría resumir en dos o tres palabras pero es que en el fondo el corazón de la historia consiste en como estos seres que tienen su manera de nacer que tienen su manera de morir experimentan una revolución mediante la técnica y el trabajo y en esa revolución el concepto mismo de revolución cobra todo su peso en el más amplio sentido porque se vuelve una revolución política en la vida en la transformación de su noción del trabajo y la técnica en la transformación de la manera de morir el personaje principal se fusiona con la obra que construye y en una revolución astral en esa revolución el personaje hace despertar la conciencia del planeta y percibe el lenguaje de los astros todo esto para decir que no se trata solamente de una política definida negativamente como pérdida de una posibilidad sino también de una concepción de lo que habría sido una experiencia superior de la vida curiosamente en sus referencias a Sherbach Benjamin no usa el término de experiencia pero es lo que está más presente lo puedo dejar hasta aquí y en el fondo cerraría con un último párrafo porque no puedo dejar pasar que esta urgencia va a ser esta urgencia este peligro va a ser definido en las tesis sobre el concepto de historia como la lucha contra el fascismo y el problema de la urgencia es el de la oscuridad al instante presente nuevamente la idea del eclipse no ve en peligro por ejemplo la tesis sobre la socialdemocracia cuando defiende la idea del progreso o cree que el fascismo iba a caer por sí solo insisto en las tesis deben avisar con claridad los frentes de esta lucha por un lado el fascismo como enemigo por otro el adversario interno en la socialdemocracia en que cae la redonda en el concepto de progreso y es la idea de una dominación humana de la naturaleza y el adversario epistemológico es el historicismo hacer de la historia un relato empático con la perspectiva de los vencedores de lo que domina de lo que no ha cesado de triunfar solo por el mero hecho de querer contar la historia tal como así la primacía de la política sobre la historia con esto termino es la posibilidad de interrumpir el curso catastrófico de la historia en estos tres frentes y toda la célebre imagen del freno de emergencia del tren del progreso de la historia está cargada de la desesperación de llegar a tiempo aunque sea tarde pero a tiempo para cortar la fecha prendida de este curso homogéneo de la historia aunque la acumulación no ha sido la de una ciencia que crece sino la de las luchas derrotadas que apilan bien sobre él gracias bueno muchas gracias carlos le damos entonces una palabra a la vila a la vila por favor por favor bueno muchísimas gracias por las presentaciones Francisco Carlos hoy o de la mañana habrían los comentarios como presentación de las intervenciones de que sería comentar en mi caso quisiera abrir un poco la discusión para hacer partícipe a quienes estuvieron escuchando además pero bueno como algunos disparadores y preguntas para abrir la conversación nada más en el comentario en primer lugar a Francisco me pareció muy interesante esa conexión entre el giro copernicano y la inversión digamos porque sí es cierto que aparece esa referencia pero podrían no pensarse directamente vinculados y sin embargo cuando se piensa ese giro en términos de se propone pensarlo en términos de una inversión ahí aparece ese recorrido que más que las referencias solas al giro copernicano que son una obra de los pasajes permite conectar con otros escritos entonces eso me parece interesante porque ahí sí la inversión es un motivo digamos que como decías estaba presente ya por ejemplo en el texto de 1921 que va a aparecer en el ensayo sobre Kafka y que aparece como decía Carlos en relación con ese vuelco dialéctico ¿no? o sea hay como una cuestión para los dos esa inversión puede pensarse en los términos de un vuelco dialéctico digamos ¿no? que es lo que aparece por ahí más recurrentemente ahí en la obra de los pasajes más que el término inversión ¿no? porque el vuelco ya tiene esa lo que señalaba Francisco de que es una inversión pero que no mantiene la estructura porque el vuelco es como un golpe a su vez que el interrumpe y en ese volcar algo en realidad no sigue funcionando todo como estaba funcionando en la administración entonces eso me 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 parecía como ahí sugerente para pensar esos conceptos vinculados por otra parte en relación con lo de Carlos me quedaba me quedaba pensando en esta primacía de la política sobre la historia en relación con la revolución copernicana y un poco lo que planteaba Francisco de bueno y que está también ¿no? que cómo se entiende política ahí ¿no? que no tampoco sabemos no es algo que esté definido pero sí me parece interesante pensar esa distinción entre la política y lo político ¿no? y y si no habría digamos entonces también un hueco un poco en la en relación con la concepción de la política ¿no? en ese abordaje que tendría que ver justamente con pensar esta dimensión de lo político que tiene que ver con lo antropológico con un materialismo que también atiende a las singularidades ¿no? no solamente a los problemas de funcionamiento estatal digamos de la política aunque no se desentiende el otro pero digamos si no mira además de entonces de si esa revolución copalnicana en la historia no se podría lanzar también como una revolución copalnicana en la política digamos como un vuelco y eso como y en relación con Kant con lo que efectivamente esa huella más fuerte en los primeros textos de Benjamin digamos después de esos trazos que van permaneciendo como referencias pero digamos en frecuencia y en motivo digamos se van son trazos esporádicos ¿no? se van disperviendo ahí lo que me 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 quedaba un poco pensando esa discusión o sea ¿en qué esa ampliación de la experiencia que está discutiendo con Kant al principio se podría conectar digamos con una crítica justamente a la delimitación y al papel en la teología ¿no? entonces ahí como bueno ¿en qué medida toda esa delimitación de los campos y esa ampliación y ese modo de pensar es un modo de volver a permitir que reingrese de otro modo ¿no? y eso también nos podría dar a ver con el vuelco la teología en la historia en la política en la experiencia ¿no? eso que me parece ahí conectaría un poco con el motivo que está vinculado de la inversión con la teología con el ginoco con Nicano que parece estar vinculado más con la historia digamos ¿no? entonces ahí ¿qué conexión hay entre esa inversión que tiene en la misma formulación de la inversión esa carga teológica que suele ser traducida como conversión y porque está en el contexto de la crítica del capitalismo como religión ¿no? en qué medida hay un vínculo o persistiría ese vínculo con la teología en el ginoco con Nicano y después más específicamente Francisco con el texto de lo último de capitalismo como religión efectivamente hay una crítica del incremento digamos ¿no? y de pensar lo que va a venir como una especie de potenciación o una incrementación de lo que está dado pero esa crítica está más en Nietzsche y está en Marx o sea no me parece que la inversión simplemente sea como un rechazo de la perspectiva Nietzscheana es cierto que hay una crítica explícita del ultrahombre como incremento pero también está mencionado como Marx piensa como incremento del rendimiento digamos del socialismo entonces a lo mejor me parece ahí las figuras ambivalentes de Marx y de Nietzsche que aparece dicho sea paso no exactamente en la misma sintonía que ha mencionado Freud o sea lo parecen esos tres maestros de la sospecha en ese texto ahí tan temprano son como los que al mismo tiempo hacen una crítica una cesura en ciertas concepciones pero no hacen esa cesura digamos no tiene la suficiente radicalidad y ahí viene el vuelco pero entonces el instinto el modo en que se podría pensar en que se enlaza el pensamiento de Benjamin digamos con Marx y con Nietzsche y si te parece que podría estar parece estar bastante en la forma en que lo dice digamos poniéndolos como dos pilares de esa crítica de la modernidad del capitalismo pero que de alguna manera siguiendo sus propios sus propios los preceptos no logran salir de ese marco capitalista y moderno no a pesar de que aspiran a eso entonces esa inversión sería como un paso pero a partir de ese camino iniciado que Benjamin se colocaría en esa estela digamos de Nietzsche y de Marx que además es una compañía y esto con lo de Kant porque si la presencia de Kant tiene una una variación gravitacional muy fuerte en las primeras obras respecto a las últimas la de Nietzsche realmente no sigue presente completamente en un diálogo que siempre es conflictivo pero en la obra de los pasajes aparece en el Krauss aparece en el Kafka entonces hay como para pensar en este posicionamiento del vuelco y que sí y que ahí sí y de la crítica de la modernidad y del capitalismo es el lugar de diálogo en confrontación con Marx y Nietzsche bueno se van a abrir algunas preguntas bueno muchas gracias señora Bela no sé qué decir vos Carlos empiezo en orden inverso ya que hablamos de inverso sobre lo último digamos en capitalismo como religión yo coincido con vos en que hay el Lübermensch de Nietzsche según Benjamin y el Lübermensch de Nietzsche entonces tendrías que hacer un trabajo filológico para ver en qué digamos el Lübermensch de Nietzsche no corresponde a la lógica incremental que Benjamin está achacando a esa figura conceptual yo creo como vos digamos que Benjamin tiene una relación completa con Nietzsche lo que sí es totalmente cierto y en eso tenemos razones que la mantiene hasta el último está presente hasta en la segunda y última edición del 39 de Exposé de los pasajes a través de la figura de Blanquí y del eterno retorno pero ahí nuevamente digamos el eterno retorno aparece como una figura mítica eso no coincide por ejemplo con la interpretación que hace Deleuze de la figura del eterno retorno donde va a haber una idea digamos justamente de ruptura y no de una repetición mecánica y ahí Benjamin confunde digamos también a Blanquí en esa figura del eterno retorno como una especie de castigo infarnal pero hay otras interpretaciones incluso de Benjaminalos como Abenzur sobre Blanquí y la eternidad por los astros donde señalan que en realidad en la eternidad por los astros lo que hay es una más bien un sant que no sé es decir una especie de inactualidad o de destiempo ahistórico que es un corrimiento de Blanquí productivo en relación a la derrota precisamente para replantear la política y no una resignación como lo está viendo Benjam estoy abierta a la pregunta yo no he hecho ese trabajo filológico con el de Nietzsche pero propendo a pensar como vos que no es simplemente una figura incremental como que también pienso que el eterno retorno no es sencillamente una figura infarnal digamos es decir quizás Benjam reforzando un poco las cosas pero si es cierto que en todo caso la figura del incremento es muy interesante en sí misma y eso si Benjam encuentra esa idea y define una unkea una conversión en contra de ese incremento y eso es lo que es interesante pues después se va a plantear en algo que planteó Carlos también digamos en relación a la técnica la segunda técnica en relación a la noción de naturaleza digamos todo el problema del capitalismo y la lógica incremental en relación a la producción a la naturaleza y al dominio digamos ahí es muy interesante lo de una conversión que rompa justamente con la figura del incremento ahí queda entonces pendiente pensar en y en qué medida bueno y cómo se sitúa Nietzsche en relación al capitalismo yo no tengo muy claro que Nietzsche sea ni capitalista ni anticapitalista no es algo que me quede claro no sé ustedes digamos pero en todo caso Nietzsche rechaza una cierta lógica conformista burguesa pero no hay escritos de Nietzsche contra el capitalismo propiamente yo desconozco no yo de todo lo del capitalismo por cómo él pone en analogía la crítica de Marx del capitalismo y la crítica de Nietzsche y cómo llevaría a cabo esa inversión en esos planos de manera complementaria bueno eso simplemente creo que sí que efectivamente hay una tarea pendiente interesante que vos empezaste a hacerla cuando comparabas un Mech y un Mech también pero un trabajo interesante para hacer sobre la figura de la Mech y sobre si eso es una figura incremental o simplemente inversiva después en relación a a la idea de la de la teología en la medida en que Kant se va yendo digamos se va como despidiendo de Kant y hay una cosa curiosa o sea en las tesis aparecen epígrafes de Nietzsche aparece un epígrafe de Hegel por supuesto de Krauss pero Kant no aparece en las tesis y eso es curioso no es que no esté como epígrafe en un lugar de lado de las tesis la tendencia es que aparecen pero aparecen en estas menciones la impresión que tengo es que en realidad lo único que aparece de Kant es el neocantismo a través de las figuras de los neocantianos alemanes en la tesis 18 las distintas figuras de Kant y socialdemócrata alemán que aparecen vinculadas al neocantismo muy críticamente hay una referencia un tanto curiosa no tenía en la cita no es que se contaba pero que es a Marx con una especie de Marx leí una terminología que dice que la manera que Benjamin trabaja que es un poco su modelo sobre lo que iba a ser el libro de los pasajes es de reunir los materiales todo esto en mi interpretación por la idea de romper con la intención que sería la intención del historiador de voy a contar esta historia en la medida que él junta los materiales que lo llama materiales vivos pero en verdad él lo toma de Marx es una cita de Marx que dice lo que tengo que hacer es reunir los materiales vivos para encontrar en él una construcción a priori entonces una cita de Marx sobre cómo habría escrito el capital son 10 años laburando más o menos como Benjamin poco más de 10 años laburando en la biblioteca nacional juntando él a British Library y todo lo que sea porque él mismo llamaba materiales vivos como que si los dejaba juntos el hecho mismo que estuvieran ahí iba a hacer que apareciera en ellos eso que él mismo llama construcción a priori son trazas así como de lo que podía quedar evidentemente nos queda como el esqueleto que él proyectaba como casi como un modo de vaticinio que la filosofía del futuro va a ser la filosofía de la filosofía de la filosofía finalmente parece que no lo puede pero quedan esas pequeñas huellas que igual son sin importancia el estilo copernicano la manera de que proyectaba hacer ese es el mismo libro de los pasajes perdón no, no, no estaba pensando en lo que decía me parece muy atinente porque estaba dialogando y sí coincido en relación a la teología que sí aparece en lugares clave clave del último periodo y en particular a la carta por Jaime que Carlos mencionó digamos indirectamente en torno al carácter científico o no de la historia cuando él dice bueno finalmente la historia no es no es sólo una ciencia lo cual no quiere decir que no es una ciencia sino que también es rememoración y ahí llega digamos de la remembranza y culminando digamos con que y eso dice él es teología ¿no? se dice por Jaime por más que debamos de alguna manera escribir esa historia escondiendo la teología es decir no se puede escribir sin teología pero tampoco la podemos escribir haciendo visible la teología es decir que la teología sólo es eficaz al precio de su invisibilización algo que también señala Adorno ¿no? ahí aparece esa forma de inversión de la teología en el fondo la teología inversa como dicen Bols y Van Rijgen es la crítica la crítica es una especie de teología impartida o teología inversa porque de alguna manera la teología está presente digamos en la crítica pero no como tal digamos está transfigurada o deformada de alguna manera no simplemente como en Carl Schmitt donde está preservada hay un morfismo de la teología a la secularización en el caso de Menem digamos hay una total transfiguración de esa teología y el mesianismo es que vos mencionaste como estando afuera del sueño y despertar me gustó mucho tu analogía entre sueño y despertar por una parte y entre el mesías y la historia el fragmento teológico político mesías sería la historia lo que es despertar el sueño no puede estar adentro del sueño bueno ahí hay inversión porque en el fondo lo que está invirtiendo Benjamin Ayer es la idea de telos inmanente en Hegel y en el historicismo el telos está en la historia y se despliega desde adentro a la idea de fin de la historia en realidad Benjamin suplanta la idea de telos por la idea de fin y eso es una inversión entonces sí yo ahí coincido totalmente en eso no simplemente quería señalar digamos eso digamos y me parece sí que efectivamente mi intención era a partir de la noción como la revolución es una inversión a partir de la noción de inversión abrir la noción de revolución copernicana a otros campos no dejarla solo en el punto de cómo lo toca sino pensar a través de la inversión muchas figuras de la inversión a lo largo de Corpus distintas figuras también de la inversión como la de la tesis 1 no es la misma que la de la tesis 9 por ejemplo la tesis 9 ahí tenemos el ángel de la historia y lo habíamos discutido mucho en Buenos Aires con Cabo y otros chicos digamos que en definitiva parece un potente total ese ángel que no puede hacer nada tiene las alas enredadas está enfujado por el viento digamos que viene del paraíso no puede ver la violencia la miseria pero sin embargo esa mirada ya contiene de alguna manera una inversión porque es la inversión del progreso es decir progreso queda invertido en una historia del mundo digamos como una historia del dolor digamos él dice digamos el blind en el church de muerte está muy bien la imagen de la memoria que trabajaba muy bien Daniela en su tesis con la historia del pueblo de la tribu de Dan que es la última tribu del pueblo que va que va atravesando el desierto y que cuando era atacada por el enemigo era la primera a ser atacada pero esa tribu es la memoria porque en el fondo al ser los últimos van levantando las cosas que se le caen a lo que van adelante lo que se le caen a lo que está más adelante propiamente es un gesto mismo de levantar lo que se te olvidó del piso y en eso claro en el fondo la imagen es el primero a la hora del peligro lo primero que va a ser atacado es la memoria entonces ahí donde se hace un rato que se lo comienza a tener almuerzo con Graciela y las otras colegas y ya nos daban otra risa porque estamos con los episodios ahora más recientes siempre críticos y no sé quién se acordó de la diputada que se ganó o no sé qué puesto en la nación luna y decíamos ya se nos había olvidado o sea como que la memoria o sea las cosas en el horror hay como una especie de un generoso que si lo ganó es un generoso parece meritocrático claro quiero decir en el horror en eso depende de su moto en el horror mismo claro en el horror totalmente pero en el horror van las cosas más recientes se van olvidando y uno dice bueno ¿dónde puedo ver eso? ahí empieza a cobrar sentido lo que está diciendo ahí la urgencia se trata de recuperar lo que se nos están mirando recién o sea es la duermevela de Proust cuando dice a ver este pueblo estaba aquí y estaba allá esta se ganó un puesto acá pero no se ganó el negocio pero quiero decir nada el tema es el peligro del fascismo o sea digo quiero decir como parece que la cuestión de la primacía ahí cobra mucho sentido cuando Ganyam empieza el mismo a definir no alcanzó a citarlo porque tenía un texto de calle de dirección única que avisador dice no tiene que pensar en plazo hay cuestiones que tienen que ver el avisador de incendio mismo se está prendiendo hay que ocuparse de lo esencial que es lo típico que dicen se te está quemando la casa no tengo que ir a buscarla afuera hay que salir hay cosas que respondan que llaman por su propia urgencia y entonces cómo puede la historia estar en esa situación intentando contar las cosas estar como fuera en el pasado por eso me parece que tiene mucho sentido el epígrafo de Nietzsche del paciente ocioso o aragán no recuerdo perdón aprovecho de ver si puedo responder a las cosas que no conocí una pregunta antes para terminar el tema de la inversión en el ángel hay un pasaje en los pasajes de Benjamin donde habla también de viento que es bastante conocido el viento del absoluto en las velas del concepto mientras que el ángel son las alas que están enredadas digamos y que lo apucan al ángel dándole espalda hacia el futuro este barco es un barco cuyas velas serían digamos el concepto y el viento también viene del absoluto que podríamos decir es el paraíso pero lo interesante es que el barco en cuestión y pienso en los bautismos de los barcos porque Austin también tiene en su teoría de cómo hacer cosas con palabras el famoso bautismo del barco el que llama Stalin no sé si se acuerdan si alguien bautiza con una botella el barco irónicamente le pone Stalin porque normalmente en Inglaterra es la reina la que tira la botella y al barco al final le pone Stalin al barco y discute sobre qué es nombrar una gare bueno el bautismo bueno Benjamin también lo bautiza ese barco lo bautiza con el nombre pobreza pero eso es muy interesante porque eso revisa a una cita de su trabajo del 33 que es experiencia y pobreza donde sabemos yo me olvidé de decir todo lo que tiene experiencia y pobreza en común con lo de Clastro es decir la idea de lo salvaje la barbarie positiva y todo eso ahí también hay mucho paso comunicado pero el hecho de llamar a ese barco pobreza quiere decir que se está alejando de la modernidad de la civilización no está empujado por el progreso porque hay como un golpe de timón en las velas eso es lo que está queriendo ese barco llamado pobreza tiene una cierta positividad así que el viento si vos cambias la dirección de las velas va hacia otro lado me parece que ahí hay un juego con el ángel de la historia si el ángel lograse modificar la posición de sus alas ahí no puede la tesis nueve pero en el episodio del barco sí porque el barco pobreza para mí conecta con las tesis la idea de una barbarie positiva digamos simplemente quería señalar sí sumo justo a propósito de la imagen de esa tribu que también estaba pensando en términos de inversión pero de inversión de la representación más banal que podemos tener de pasado y futuro porque si el futuro está adelante y el pasado está atrás tanto la figura del ángel como la tribu que va levantando las cosas que se olvidan lo que se olvida es lo que queda adelante entonces ya hay como eso mismo es giro copernicano en el sentido de es como si fuera antiintuitivo como si intuitivamente dijeran que el pasado queda atrás pero en el fondo ya estas dos imágenes te están mostrando que me parece que no sé si el pensamiento oriental lo ve así no sé si los chinos me parece que también tenían esta idea de que el pasado queda de frente y lo que no se ve es el futuro eso y conecto también con lo de experiencia que era una de las cosas que preguntaba porque si hay algo que estudiando ahí a mí siempre me pareció tan difícil de entender era cómo proyectaba la ampliación de un concepto de experiencia pero cada vez mientras más avanza en los textos cada vez la tendencia de mostrar el empobrecimiento de la experiencia la pérdida de la experiencia hasta llegar a los textos sobre algunos motivos modeleros donde ya parece ser el grado cero de la experiencia la experiencia del obrero industrial comparada con la experiencia del jugador en el fondo ninguno de los dos requiere experiencia para hacer lo que tenemos que hacer y por eso tiendo a ver una de las cosas que me gusta es trabajar de señal que no define los conceptos o lo que no va a decir mi concepto de experiencia es tal o mi concepto de dialéctica es este sino que están puestos de tal manera que uno tiene que entrar a reconstruir pero tiendo a ver el concepto de experiencia o esa idea de experiencia superior realmente me parece que engancha muy bien con lo que estamos desarrollando o sea me parece que es ahí donde está proyectando o al menos desde lo que él llamaba mi política una idea positiva en el sentido de una pura negatividad hay algo aquí que bueno lo tenía planeado no llegó a escribirlo pero se puede se puede realmar pero el hecho mismo de quien lo llamara o sea de hecho acá cuando leía o sea leyéndose este pasaje sobre el giro copernicano y esa nunca había conectado bien cuando decía el primado de la política sobre la historia conectarlo con el mismo gesto del giro copernicano por eso lo llevé o sea me hizo sentido venía leyendo también Javier y la cuestión de la pregunta por la cosa pero me hizo mucho sentido de este modo no es no es que la historia no hubiera tratado nunca la política sino que simplemente no no estaba viendo que en verdad la mirada histórica tenía que ver con ese primado de lo urgente y lo que tiene que ver ahora lo que tiene que darse ya eso y me parece que esa urgencia ya estaba en el proyecto de política y de esa misma urgencia o sea como proyecto tanto proyecto inconcluso de 20.000 esas trazas van quedando en estos textos que fue mencionado y después sobre sobre no sé me parece que en la cuestión del vuelco o sea el vuelco tiene que ir con dialéctica es vuelco dialéctico pero es muy bueno lo que dice sobre que engancha mucho con lo que decía Francisco que no se trata de la de la conservación no es dialéctica que querían definitivamente pero ahí hay algo que que también es muy del modo de trabajar Vendam con la filosofía y con los conceptos me parece que Vendam no tiene problema en inventar un concepto si hace falta pero si el concepto ya está lo rescata me parece que con dialéctica se juega incluso parte de los dos gestos como si la filosofía fuera algo plástico algo por lo cual de relacionarse y entiendo en este caso con respecto al vuelco dialéctico en que no es dialéctica fribiliana porque en el fondo no hay jerarquía de la síntesis por sobre la tesis y sin embargo hay una tensión la tensión entre el tiempo del sueño y el tiempo del despertar o la tensión entre el tiempo histórico y el tiempo de la ciencia y la medida en que el concepto de dialéctica está rescatado es como quien te obliga a revisarlo de vuelta como si hubiera estoy de acuerdo que hay una revolución copernicana en la política y habría una especie de revolución copernicana en el concepto de dialéctica porque entonces el tema dialéctica está completamente colonizado por el cristianismo y casi que se pierde de vista el arte de debatir de los griegos que se llamaba dialéctica y era poner una especie y no tenía por qué haber solución digamos como que queda enganchado a un solo sentido y además en toda la discusión con Adorno nunca renunció a que su materialismo era dialéctico nunca renunció a eso digamos más allá de las respuestas que diera y de los desacuerdos él quería responder y reafirmar el carácter dialéctico de su materialismo sí el punto está en ver entonces por dónde qué es lo que está rescatando Benjamin de la dialéctica porque si no es dialéctica el que tiene que ir a pelear y no es hegeliano entonces bueno eso está en los fragmentos sobre el concepto de historia al final cuando está ese texto que se llama dialéctica en suspenso y está la imagen dialéctica y ahora la cogniziva y la solididad están todos girando en torno al concepto dialéctica que está pensando es discontinuidad esa plancha fotosensible que va a encontrar su revelador en algún momento en el futuro es decir ya de vuelta son dos tiempos discontinuos es la figura de un profeta también que está mirando en lugar de profetizar sobre el futuro profetiza sobre su pasado entonces está torciendo tomando de manera muy la plasticidad que tiene el concepto pero sobre todo rescatando sí yo quería decir sobre el primado desde que la política prima digamos la historia y también es interesante pensar que se sitúa invirtiendo también la figura clásica del historicismo donde la historia juega un papel central para la política la historia subordina a la política y es la que le da sentido eso en toda la escuela historicista es así y sumantemente en Hegel y en Marx la política se explica por la historia por las contradicciones de la historia por el desenvolvimiento histórico y para poder entender un momento político hay que situarlo contextualizarlo en la historia y aquí Peña me está haciendo digamos en esa relación lo que hizo con la historia del arte de alguna manera está destruyendo es decir al decir primado de la política sobre la historia quiere decir que la política no puede encuadrarse en la historia para de ahí extraer su significación digamos y su orientación ahora quiere decir acaso eso que en la política estaríamos en una miseria del historísimo al estilo Popper y estarían proponiendo una ingeniería social no para nada la historia es fundamental pero hay que pensar justamente esa relación como esa relación puede ser pensada desde Benham yo lo que interpreto es que la historia en realidad entra en otra definición totalmente monagológica donde lo que va a jugar es la pre y la post historia digamos en relación a la política el pasado sigue jugando un papel fundamental crucial no es deshacerse del pasado pero en otra construcción del tiempo y en ese sentido ya no es la historia digamos sino más bien la política abre la historia de manera que pueda aparecer ahora en una red digamos entre la pre y la post historia lo veo de esa manera porque el otro tiempo es decir bueno está pensando la política sencillamente en el sentido de una tecnocracia digamos sin historia tiene que al contrario una exacerbada relación con lo histórico pero no es ya justamente prima la política prima de alguna manera cierta forma de la obra de la actualización en realidad es una experiencia de la experiencia porque eso que decís Francisco me parece como esa politización de la historia que hace Venian fundamentalmente en la crisis tiene que ver con eso que también dice de hacer una experiencia con el pasado de no limitarse a una mirada sobre el pasado o una lectura del pasado no más el pasado en ese lugar más de objeto de conocimiento sino como a una experiencia con el pasado que implica también toda esa como esa sí ese repensar la temporalidad y la historicidad para que sea posible algo así como una experiencia con el pasado que tiene que en el pasado lo tenés que cambiar de lugar para poder hacer esa experiencia como no sé Totalmente el concepto que aparece en la crisis es frase más que experiencia ¿no? Si no habría una plaza ¿experiencia? Si algo de una experiencia con el pasado eso sí aparece eso es que la que sí se dice la experiencia no se trata de estar en los críticos como la experiencia que es no de una imagen del pasado una imagen eterna del pasado sino de una experiencia del pasado que es única o que cada vez es algo que se mantiene y me parece que el concepto de experiencia es especial de verlo en diferentes momentos de su trayectoria filosófica es la dimensión colectiva de la experiencia muy muy los textos tempranos muy vinculados a lo que es la cuestión de la juventud o lo generacional pero eso eso se mantiene eso fue lo que pensaba hoy cuando pensé que lo pensabas cuando decía bueno como si nos deshacemos tanto del sujeto preguntaban hoy en otra mesa como que pasa lo que es la experiencia y bueno me parece la experiencia como sin ese sujeto sin esa figura del sujeto bueno no importa nada la cosa que me parece de volver a ver si pero este carácter colectivo responde algo de eso digamos claro como tener una experiencia sin tener la cosa que me gusta a pensar son por ejemplo placerla la dimensión colectiva de sueños entonces no puedo decir pero como realmente tenemos sueños colectivos bueno hay trabajos que estábamos haciendo el hermoso de los sueños en pandemia que viene de la experiencia de Charles Don Peratt una periodista alemana que junto a los sueños en el tercer raya esa idea de que los sueños son políticos en el fondo había nuestra inversión el sueño como materia histórica había sido lo más relegado a último plano como testigo válido de la historia porque ya habían sido ficción o sea esa oposición entre refacta y respita y ahora resulta en que los sueños que se llevó para reconstruir la experiencia en los campos son los sueños los mejores efectivos o sea el trabajo de Jean Cailolo de Jean Coyle en el campo de las cosas que ha escrito de cómo los sueños mismos eran una especie de cuerda de la cual salvarse para vivir soñar con colores o sea entonces los sueños terminan siendo una especie de hilo fuerte de la historia o del saber de la historia y es como experiencia generacional o sea que no es la figura de la relación entre despertar y sueño no es metafórica es literal es completamente literal entonces a veces como que la cosa que más me sorprende estudiando Benjam es que usted me decía qué interesante imagen y todo no parece que es eso efectivamente es despertar sueño esa figura hacía también Francisco me parece una lo leía en el giro este giro copernicano como un paso de el pasado como punto fijo como cosa fija al pasado como intrusión me parece y ese detractarse en una figura de la evolución me pergunto ahí o cuáles son las figuras paradigmáticas y cuáles son los paradigmas de la evolución no eso pensaba ahí yo yo linkeaba esa crítica del pasado como del objetivismo histórico yo eso es un tema gambiano de cómo abandonar una problemática del felicismo y salirse de ahí y de algún modo creo que está atado a otra figura que está el prejuicio el prejuicio al menos lo que no comparece inmediatamente el prejuicio es también es involuntaria la comparecencia del prejuicio como la ilusión ahí aparecerían probablemente dos otras dimensiones la dimensión de lo voluntario si el pasado es la cosa fija es como decían así con lo que se pudiera visitar siempre lo que quiera ese pasado lo que rompe es involuntario pero el prejuicio parece tener otro tipo de comparecencia vamos no sé si la erupción es pero el prejuicio es lo que se hace visible cuando fracasa cuando se pone en evidencia pero se lo pega y es el pasado pero es un pasado invisible constitutivamente invisible yo me preguntaría que se ha ido la comparación para para ser identificador entender cuál sería el paradigma de la traducción el despertar veo uno porque hay algo que irrumpe en la rumevela hay algo que se me impone de hecho a veces es por 2000 sí tomando la pastilla azul yo veo algo así como una irrupción volcánica de algo que es tan atente como en el prejuicio galameriano digamos o la historia efectual también que trabaja sustaneamente por así decir y que irrumpe digamos a pesar suyo yo también a veces lo pienso por el lado de los zargueces de los memorial que está también aquí pero uno a veces piensa que lo inmemorial es lo que siempre recordamos en realidad lo inmemorial no es lo que siempre recordamos lo inmemorial es tener una cultura y lo tenemos recontrolbidado eso inmemorial pero está presente porque es inmemorial porque como el prejuicio puede surgir en cualquier momento y generar digamos una interrupción no quiere decir que estemos recordando lo inmemorial digamos lo tenemos en una forma latente creo que ahí el paradigma es el del inconsciente trovidiano que estaba digamos pero no siempre digamos justamente si es inconsciente está ahí subyacente latente no es manifiesto la otra cuestión una esa frase de Marx creo que es de la introducción de 1857 donde Marx dice bueno la anatomía del hombre nos da la clave de la anatomía del mono que bueno es una frase metafórica se puede entender en un sentido evolucionista donde se enlace nos da la clave del devenir por el proceso pero también se puede entender en un sentido radicalmente antievolucionista porque entender la anatomía del hombre es entender al hombre como cuerpo funcionando digamos y para eso la génesis no ayuda digamos entonces una vez que se entiende se entiende el cuerpo de la sociedad burguesa se puede entender que es una sociedad y se puede entender digamos no por las mismas categorías pero uno sí entiende de qué va de qué se trata de algún modo la apuesta de clave sería una vez que entendemos la anatomía del mono podemos entender la anatomía del hombre en ese sentido de entenderla como cuerpo se va a desarcar que así clastre también lo habla en términos de dogma si mal no recuerdo como que hay una versión dogmática llega a hablar de eurocentrismo es decir de un centrismo en el cual se viene con una representación previa a la que se tiene que encontrar que es el espejo del Estado entonces la medida en que reconozco el Estado cuando la sociedad es superior va a ser la sociedad azteca inca eso es lo que voy a reconocer como una sociedad superior y asumo justamente como un prejuicio un prejuicio que aparece involuntariamente que el resto de la sociedad en la que no conforma conforme los Estados son arcaicas en el sentido peyorativo en el sentido inferiores retrasadas teleológicos no lograron armar el Estado y lo que ve el determinamiento clave es la astucia y toda la racionalidad que hay en no generar un Estado una racionalidad política por sí mismo bueno y ahí hay una relación con lo que vos planteaste de la política como preventiva o de urgencia porque parecería ser una política ordenada al peligro y a la catástrofe la catástrofe en ese caso justamente es ese sustituimiento del poder la aplicativa en el ecosistema que es el evitar que surgen de alguna que me parece en esos relatos de la cosa de eso me parece interesante la inversión que propone aunque igual me da la sensación que el clandestral está reconociendo una racionalidad en sí misma bueno es un acuerdo es una construcción racional él reivindica como cuerpo social sobre todo como una gran astucia en lograr no generar estado que es el comportamiento que tiene con el jefe eso de todas maneras suena un tanto extraño lo dijo así suena suena extraño pero de nuevo en qué sentido digamos cómo se constituiría un mecanismo evitador de lo desconocido en algún sentido o ya conocido no porque él dice que es inconsciente o sea no es que los digamos aborígenes o indios hayan propuesto hacer eso deliberadamente es casi una especie de funcionalismo pero cuando les pasa se van y siguen al profeta es decir porque el mecanismo si mal no recuerdo es que el jefe en el periodo cuando no hay guerra lo tratan le comen todas las cosas se le meten a la casa es como casi que brudean con el jefe salvo cuando hay guerra y ahí si cobre una figura de autoridad cual hay que servir todo lo que hay pero cuando el jefe toma prerrogativas que no le corresponden en el periodo que no es de guerra entonces se autoimpone como autoridad y con una palabra que tiene que ser seguida se van y siguen al profeta y lo podían seguir a donde fueran o sea si el profeta se metía en el mar pero a veces ellos seguían caminando se metían también hasta donde recuerden lo que dice Clastres porque uno puede decir ah conocen el Estado como conocen el Estado no quieren no quieren hacerlo pero lo que él encuentra al menos en su trabajo o en su terreno era eso si y hay una división entre el guerrero y este jefe cristal total digamos el guerrero que es el que tiene una eficacia material no es el que tiene la autoridad en realidad está eso está muy claro ¿preguntas del auditorio? es increíble que hayas elegido el entrenado porque yo encuentro muchas razones entre el entrenado y el clastro de total porque están hablando de la misma comunidad en realidad y es muy profundo lo que Saher señala en el entrenado no sé si leyeron esa novela de Saher sobre la cual creo que sigue en una obra de teatro en Buenos Aires un teatro de Villanquiza muy interesante aunque a veces veo crítica pero no es fácil ponerlo a Saher en un teatro pero el entrenado para la gente que estudia poscolonialismo es una obra maravillosa que se adelanta porque en la época en que Saher lo escribe en los años 80 creo que es 85 86 ni se hablaba de poscolonialismo no era una categoría sin embargo está muy informadora creo que Saher si lo conoce bastante a Pierre Clastres lo ha leído porque Clastres estaba en Paraguay y había intercambio con la zona también del litoral argentino se conocían digamos las obras de Clastres pero vivía en Francia sí pero de hecho es un santafesino el que hacía de cocinero de Clastres y lo acompañaba en los trabajos de campo en varios y los viajes entonces estaba acompañando de la primaria claro de Saher no, no muy amigos de Saher ah sí, sí, sí muy amigos ah de ese punto no no muy amigos quedaban muy distantes claro son de la misma zona en el curso Colastiné creo que Saher es de Colastiné este otro determinado tuarto que está muy sarquista ¿Colastiné o Rincón? creo que es Colastiné no sé no soy el tuarto de geografía vos sos de la zona perfecto porque yo creo que es un árbol muy húmedo de mucho mosquillo pero de hecho en el entrenado le está hablando de ese historial digamos lo que es perdón me quedé pensando en una cosa que decía hace un rato sobre el despertar y me recuerdo que una de las de las grandes dificultades que que tuve durante mucho tiempo leyendo para una crítica de la violencia era cuando trabajaba el tema de la violencia revolucionaria la violencia pura lo estoy haciendo como una analogía del despertar pero era cuando era una crítica de la violencia pura y no una crítica de la violencia práctica llega hasta ahí en el fondo la violencia práctica es la visible para decir bueno es la violencia misma en el fondo no es que el derecho se equivoque en definir la violencia pasa que la reduce en su matriz inteligible y le queda ciega en el fondo le queda ciego a la filosofía del derecho sea derecho natural o derecho positivo la magnitud de lo original la fuente digamos la causa vamos a ver el crédito claro pero sale de todos los esquemas que incluso cada aspecto también termina siendo un esquema de la filosofía del derecho llega un punto en que el texto se vuelve enigmático porque dice bueno el origen de esto es el mito pero llega a un punto y eso en el fondo las dificultades que tenía sobre todo conversando y en debates era cuando me preguntaban pero dale un ejemplo de violencia revolucionaria Benjamin no nos da no puedo decir pero la huelga general revolucionaria es un ejemplo pero nos dice cuál huelga revolucionaria cuando está tomando la diferencia entre una y otra y es muy cuidadoso en decir aquí tengo un ejemplo cuando el texto sí hay ejemplos de violencia mítica y habla de la policía y habla de el texto no es que evite el estatuto ejemplar de la violencia pero cuando tiene que referirse a la violencia pura va justamente ahí donde salta desde el lugar y va a la clave mítica y la clave teológica bueno eso es muy canteado ¿no? o sea el cambio puede dar un ejemplo de acción moral digamos no existe ningún ejemplo de que exista es una acción moral ahí me parecía que todavía habían trazas canteadas pero después que se llevan el despertar no se conozco que era un ejemplo del despertar y cuesta se podría dar más ejemplo de lo que sería la trama mítica mítica de lo que siempre retorna y vuelve de lo que y Benjamin mismo lo ve cuando veía la estructura entre el tiempo histórico y las intensidades mesiánicas que hay en el tiempo histórico justamente la historia se trata de hacer las luchas de recuperar ¿no? las luchas que en algún punto vuelven discontinuas que llegaron en algún lugar pero que eran esas especies de vectores que querían interrumpir el tiempo por eso le llama la atención que dispararon flechas ¿no? a los relojes no sé idea de interrumpir de hacer la interrupción de la historia o sea como en el sueño uno de hecho hay pueden darse en cualquier secuencia mítica un momento tener ganas de despertar ahora eventualmente como una teoría del despertar me habría parecido siempre interesante es algo pendiente pero como sería el cruce entre la idea de un sueño consciente que parecía más cercano a lo surrealista cuando están esas imágenes de mirárselo el sueño despierto eso está es una categoría eso me lo entiendo claro por ejemplo los tag ahora yo me quedé pensando en lo colectivo ¿no? es cierto estoy totalmente de acuerdo con vos en Benjamin digamos está toda esta dimensión del sueño colectivo del cuerpo colectivo de una cierta forma de inconsciente también colectivo pero por otra parte en Benjamin está muy presente también lo individual por ejemplo te doy ejemplos el alegorista no es un colectivo es un individuo el otro ejemplo el cronista o el coleccionista son personajes conceptuales que son individuales por ejemplo el chiffonier también es un individuo entonces yo creo que eso también habría que pensar no una cierta dialéctica porque el crítico cuando habla del traductor la tarea del crítico son todas figuras individuales Benjamin piensa en ese individuo y eso es importante porque a veces hay como un cierto río digamos de la importancia de la individualidad de Benjamin y yo creo que están presentes las dos digamos las dos formas y siguen estando lo que querés claro lo que parece cuando decís un individuo habría que decir todo que esos personajes esos tipos rompen con la concepción de individuo tradicional claro porque justamente en el modo en que recuperan objetos o los objetos con densas memorias totalmente totalmente sobre eso serían un individuo para de nuevo este problema de los conceptos que tenés que referirte pero no en el sentido de pero creo que es importante en relación al tema del mito porque esa forma individual de la acción o de la de la crítica reflexiva digamos justamente es antimítica y es donde la tensión aparecería digamos con el aspecto mítico una suerte de repetición mecánica colectiva su momento de ruptura en la que sería uno de los lugares en que se manifiesta una libertad de feña digamos aunque no es muy propenso hablar de libertad pero creo que habría que pensar ese momento socrático a través de esa figura bueno hay un Sócrates pero sí de iluminación en todo caso claro de iluminación y ahí sí por ejemplo parece haber de vuelta una manera de hablar del despertar sin decir despertar o la del lugar de iluminación religiosa y iluminación profana justamente en el texto sobre el ritmo cuando también plantea la imagen del relámpago pero que en el fondo la traza del relámpago va a ser la de tuve el texto en el fondo hay también una reivindicación del concepto de historia desde el punto de vista de la historia del acontecer pero también del saber histórico como quieres hacerlo tuve ¿Listo? Claro Eso Yo quedé pensando tengo una pregunta un poco rara en el derecho del inconsciente o sea porque en el texto de las sociedades altas esa estructura política o nación política inconsciente es la más potente porque es la que efectivamente conduce a una praxis ¿no? al revés de lo cual rodea ese concepto de que es potente por eso es importante pensarlo y lo regresamos a nosotros o a nuestras sociedades o a nuestras sociedades como buena política me quedo pensando en si ese tipo de política sería una política de una institucionalidad no estatal o de una no institucionalidad digo porque mencionamos a la historia de ese momento y hay efectivamente algo de lo simbólico o sea de un poder simbólico en esa estructuración política inconsciente o más o menos yo lo diré así pero después le preguntan a esa si pensaste en la materia si hay un borde de institucionalidad o si eso está tematizado digo porque no es un borde de institucionalidad como para la lectura más propia si institucionalidad si de hecho cuando Klaff analiza la sociedad que mismo llama Calca son formas de institucionalidad no estatalistas pero son formas de institucionalidad que no están digamos instituidas por una ley escrita pero si hay una ley digamos hay reglas hay formas como las que señalaba Carlos recién por ejemplo la jefería el hecho del guerrero por ejemplo y también la autoridad sacerdotal digamos profética son formas de institucionalidad pero es un poder no separado de la sociedad ¿no? ¿no? Claro lo que no hay es una política que esté digamos como sistema separado de la sociedad por ejemplo como Estado que tenga su funcionamiento sistémico propio eso es justamente lo que se intenta rechazar que la política de la búsqueda es separada si recuperar o o proteger una cierta adversidad no es que sea lo de una situación de guerra o de sexualidad hay un movimiento más rápido hacia la comunicación que también se pierde cuando hay una situación de más que estar más más separada y pensé también en relación a lo que estaba hablando en esta especie de dimisiones de tiempo colectivo que traía hace menos por lo menos si sería como una especie de interrupción de esa fuerza mesiánica débil si tiene algo que con eso una percepción más colectiva de tiempo de erupción de interrupción y que como es lo inconsciente o lo consciente ahí colectivamente si si ven lo pensaría como una ser consciente de esa lectura del presente o del momento de no sé con qué palabras decirlo pero eso de nuevo con el consciente o lo consciente como pensaría que se pone fuego en esa como creo que dijiste eso la inspección de tiempo colectivo o la inspección colectiva de tiempo no sé por ahí no lo había pensado en ese sentido digo pensaba en relación a la relación sobre todo hay algo de la relación que es pasar el consciente en un el juego en algo más inconsciente digo pensaba en la provincia política porque pareciera que lo que nos presentaba Carlos esa potencia de la praxis está más en lo consciente y en lo inconsciente digo en contra posición a lo que sucedía en estas sociedades arreglas pareciera que la necesidad ahí está en temapizar o en si en todo caso como en narrar y en ser conscientes de tratar de lo colectivo no sé no sé cómo está está ahí es difícil porque que uno no tendría como a separar y decir bueno lo inconsciente es tal cosa lo consciente es tal otra me parece que es la dificultad que presenta Benjamin en sus textos que trabaja como filosofa de esa manera sino que en algún punto hay que hay que dar cuenta de lo que es que es lo que donde estaría entendiendo lo inconsciente piensa que lo dice con todas sus letras que es en esta misma cita el instante el oscuro como es lo de lo que si la oscuridad del instante vivido el saber aún no consciente en el fondo a mí me hacía mucho sentido la imagen del estenado el eclipse y esa definición del saber justo no puede no sé no sé si empresariamente canteana puede ser espírita también o sea pero el fondo es el ser sabemos lo que es como decían de mostrarse hay ya los menian que tiene que ver con mostrarse el asunto es que lo que se muestra de lo que de lo que se trata aquí justamente como lo dicen muy bien de la debil fuerza mesiánica es efímero y el punto para mí está el peor de los peligros el que no se ve el que no se atiende el que está avisando está ahí a los puertos y del lado evidentemente del lado del inconsciente está también lo que vuelve la imagen que yo tiendo como aferrarme al menos me parece admiro mucho como lo trabajó Daniela Luizis con esa imagen de la tribu que va levantando todas las cosas que caen pero hay que hay que recordar que esa tribu está en movimiento o sea que esas cosas le pueden pasar porque ellos tienen que seguir caminando y en algún punto son los que tienen en riesgo el ataque del enemigo entonces a la vez que vas levantando cosas recibes golpe entonces pero ahí se juega me parece el paso entre una voz y la otra y ya del lado de lo consciente es ¿qué hago cuando veo algo el gesto mismo agacharse ir el suelo el suelo mismo que es también representable el lugar de las cosas que se olvidan precisamente caen y ahí ya me parece que desde el punto de vista de esa tensión entre consciente e inconsciente lo consciente queda para mí todo lo que Benjamin dice sobre la tarea esa tarea es ponerse a hacer algo y para mí el pensamiento filosófico de Benjamin es un pensamiento de la tarea eso insiste siempre vuelve para mí el gran punto de posición que planteaba con Heidegger con respecto al concepto a su manera de concebir la historia en términos metodológicos tiene que ver con la voy a usar el término primacía con la primacía que uno da a la pregunta y la primacía que el otro da a la tarea eso no quiere decir que Heidegger no haya tareas pero todas están orientadas en torno a la pregunta por la pregunta por lo que se originan la pregunta porque la pregunta habría lo propio el apropiarme de las cosas por eso también la tendencia que se yo en Heidegger de decir se trata de lo propio lo propio es la tierra la relación entre la tierra y el mundo o en ser y tiempo la relación entre la tierra el pueblo y el destino o sea algo que sea ver ahí todas esas cosas están presupuestas en el frecuencial y la tarea no la tarea es la urgencia es algo que hay que hacerse cargo de lo que vamos a hacer la praxis la experiencia misma y la narración también tiene que ver con la tarea me parece que por ahí se pueden tensionar ¿no? para allá de vivir están teniendo esto tal concepto significa esto tal concepto que significa esto otro más bien funcionan de tal manera en el pensamiento que están intentando ¿está muy bueno? no 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 bueno muchísimas gracias gracias a usted aplausos aplausos gracias gracias gracias